Mira, voy a poner este enlace en el chat por si queréis verlo. Spam, baneadme. Pero por darle crédito al tío que lo estoy poniendo y lo mismo me... Pero Cooking Soul es un máquina, tío, de verdad. Hace unas bases, tío. Le comí al pito, la verdad. ¿Cómo estáis? Uy, cuidado, yo aquí no puedo chillar. ¿Pasa la silla, loco? Hoy vengo nervioso, ¿eh? Escúchame una cosa. Gracias, Bastian, por el prime, tío. Así se llama mi jefe. O se llama, no lo sé. Ya no sé qué poner aquí, Hugo. Muchas gracias, Don Pepe, Andromu, Batman, Eloy Moreno, Julián, Myracle Aligner. Señores, llevo tres semanas sin tocar este setup. Se me oye bien y tal, ¿no? Esto está como siempre, ¿o qué? ¡Ay, el Luis! Este pa' acá, coño. Ahí está. Como siempre, ¿no? No ha cambiado nada, ¿no? Yo creo que estamos bien. Bien, he llegado hoy a Madrid, he llegado esta mañana, que he venido con el Guille en el AVE y estoy un poco perdido, la verdad. Estoy todo desubicado, porque yo esta mañana me he levantado en Málaga y yo el día que vengo siempre estoy todo rayado. Así que eso, ya estamos aquí. Os voy a comentar un poco el planning, ¿de acuerdo? Hoy, bueno, he dicho por Twitter, no sé si lo habéis visto, supongo que sí. Twitch ha habilitado de manera mundial que se puedan ver series y películas de Amazon Prime Video en directo con la gente. Tú estará ahora mismo en plan... ¡Hijo! Cuidado, hay cosas que... Cuidado, ¿eh? Porque no es para todo el mundo. Tiene bastantes matices esto, ¿eh? Esto es lo primero, ¿vale? Esto lo hemos dicho hoy y tal. Y eso. Mañana, con el negrín... ¿Negrín? La puta voz, ¿eh? Mañana, con el negrín, vamos a practicar para el Twitch Rivals del viernes. ¿Vale? Mañana. Paso mañana, Twitch Rivals. The Fall Guys, europeo, 50.000 pavos, como ya he dicho. El Ibai, el Necro, el Perchita y yo. Equipazo, las vamos a ganar todas. Queroro, cómeme el pito, con todo el cariño. No tengo confianza con Queroro para decirle que me come el pito. Perdóname, Queroro, no me mate. Sábado. Categoría, está cambiada. He cambiado el título después del directo porque sí, gilipollas. Están charlando, creo, ¿no? ¿No están en Just Chatting? Creo que sí, ¿eh? Sí, esto está cambiado. Sábado. Esto, como siempre digo, no es seguro del todo, todísimo. Al 90%, a lo mejor, no lo sé. Puede pasar lo que sea en esta vida. Lo digo por si no se puede hacer el sábado. Por favor, no os pongáis nerviosos, se hará. Confirmados. Darío. Marcos. Guille. Eboni Andrés. Yo diría que también. Y Yanis. Among Us. El sábado. Por la tarde-noche. Rollo nueve y media de la noche. Bueno, eso es por la noche, no por la tarde-noche. Among Us. ¿Vale? ¿Cuántas veces te he dicho? Nos habéis dicho que hay crossplay. Pues eso. Entre la tablet o el móvil y con el PC. Iba a bajarme el volumen desde aquí de los cascos, pero ahora me lo tengo que bajar desde aquí. Así que le vamos a dar. ¿Vale? El sábado. El domingo. Torneo de Warzone. Con... Bueno, esto es de Activision. A mí me han invitado a Activision. Torneo de Warzone con un atleta profesional en mi equipo y un chaval de la comunidad. Un seguidor, suscriptor de Call of Duty y tal. ¿Vale? No mío, de Call of Duty en general. ¿Vale? Y un atleta profesional. Puede ser un futbolista, un tío que salta la gomba, un tío que corre, lo que sea. ¿Vale? El domingo, a las seis. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos esta semana. Muy loco. Muy vasto. Otra cosa. Y yo. Espera un momento. Estoy un poco rayado, ¿vale? Me veo como un plátano. ¿Y yo? Muchas gracias por alegrarme los días que estoy debajo. Jesulín de Ubrique puede que se venga al Torneo de Warzone, ¿eh? O si no, que se venga a la Among Us. Grande Marcos. Espera que me quita la mierda el plátano, tío. Estoy todo rayado, tío, de verdad. Eso de vivir en dos sitios es una mierda, te lo juro. Es un malo. En fin. Vamos a ver. Bueno, gracias, Maximus, por los ocho meses. ¿Puede ir mi padre? ¿Tu padre juega? Messi ficha por Illojuan. Momento, momento. ¿Vosotros habéis visto esto? Es que... Esto es lo que siempre hablamos en directo y tal. Aquí, pues, lo típico. La gente idolatra mucho a Messi. Impresionante. Wow. Claro, el futbolista. Juega bien, ¿no? A ver, tampoco, ¿sabes? Yo te diría que el Darío... Regatea mejor. Pero es un tío que juega bien al fútbol y se le... Adora muy rápido, tío. ¿Pero vosotros habéis visto esto? Buenas noches. Esto es un vídeo oficial grabado hoy, día 2 de septiembre... De 2020, ¿vale? Este es el ídolo de millones y millones de personas. Es muy fuerte. Leo, Leo, confirmamos que te quedas en el Barça. ¿Qué va? Que me dejas cargador del iPhone dentro. Me hiciste un caro. Soca, soca. Ah, te lo ha querido, Pinipón. Tú muerto. ¿Tú te crees que esto es normal? Un chavalillo pequeño, con toda la ilusión, que ve a Messi, tío, que le quiere dar la mano y le vacila en su puta cara, hermano. Mira lo que le hace, ¿eh? Me hiciste un caro. Soca, soca. Ah, te lo ha querido, Pinipón. Tú muerto. ¿Y esto qué es, tío? Hostia, pero qué guapo eres, ¿no? Y yo, este vídeo es del chaval que ya he enseñado varios vídeos. Un momento voy a poner su tuite. Lo he enseñado varias veces y tal. Este tío es un máquina, tío. El Spock Sponga. Bueno, voy a poner su tuite, ¿vale? Este tío hace unos vídeos que yo me parto la puta polla, hermano. Hace unos doblajes. Encima es de... Creo que es de Málaga, chaval. Un máquina, tío. Me parto la polla con ese hombre. Y yo, una cosa. Antes de agradecer suscripción y todo el rollo. Twitch ha metido mundialmente lo de ver películas, series de Amazon Prime Video. ¿Vale? No os motiveis muy pronto. Porque, obviamente, como es lógico, es lógico y a la vez una putada. Tiene unas limitaciones. Los que estáis aquí en el directo ahora mismo... Saludadme. Hostia, que os he dejado en el sótano de Málaga. Me cago en mis muertos. Ya decía yo que se me olvidaba algo, hermano. Vuelvo en dos semanas, Málaga. ¿Vosotros os importa quedaros allí? Le voy a mandar un WhatsApp a mi madre ahora para que os baje algo, tío. Porque si no voy hasta dos semanas a palos secos, ¿vale? Eso tampoco es plan. ¿Quisca? Hola, vale, perfecto. Los que estáis aquí. Todos los que tenéis Prime pagado, no aquí. No que estéis suscritos a mí. Sino que tenéis Amazon Prime y os sale la coronita al lado del nombre. Todos los que tengáis la coronita al lado del nombre, podéis ver la serie de la película conmigo. Los que no, no la podéis ver. Veríais mi cara. O sea, veríais esto. Pantalla completa. Y mi cara así. Y yo, eso es lo que veríais, ¿vale? Primera putada, pero es lógico. Es lógico primero porque si Twitch, o sea, Amazon Prime es un servicio de pago, como Netflix y tal. Si tú, Amazon Prime, lo puedes streamear en Twitch para todo el mundo, y yo, la de canales que habría de gente poniendo películas en bucle, rollo... Y metiéndole... Ah, no se pueden meter anuncios en los directos de películas, pero bueno, tú sabes, poniendo películas y tal... Y yo, sé que es una mierda, a mí me parece una mierda también, pero es que a la vez es lógico, ¿sabes? Si hacen esto con Netflix, obviamente tienes que tener Netflix para poder verlo, porque si no, claro... ¿Que lo voy a pagar yo y vosotros lo vayáis a ver gratis? Bueno, esa es la filosofía de Amazon, obviamente. Funciona así, ¿vale? Esa es la primera putada. Pero espérate que hay más. Segunda putada. Desde móvil no se puede ver. Creo que el 60% de la gente que ve en mis directos lo veis desde el móvil. Desde móvil no se puede ver. No se puede. ¿Vale? Desde móvil vais a ver mi cámara, pero no veríais la serie, la peli... O sea, fijaos cómo estamos reduciendo el cerco, ¿eh? Segunda putada. Tercera putada. Si, por ejemplo, es una serie, ponte que... O una película, ¿vale? Ponte que, digo yo, una noche, y yo, vamos a pillar una cerveza, vamos a ver torrentes, vamos a echar una risa. O morirnos de vergüenza. Pero vamos a poner cara de asco, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres de Argentina y torrente en Amazon Prime Video Argentina no está, tampoco la puedes ver. ¿Vale? Es decir, los directos de las películas, vamos a verlo unas 200 personas, ¿sabes? Vamos reduciendo el cerco cada vez más. Si no está disponible en tu país, no puedes. Si estás en el móvil, no puedes. Si no pagas Prime, tampoco puedes. ¿Vale? ¿VPN? Ah, pues mira, con NordVPN, ¿no? Bueno, no sé, si usáis eso ya, cosa vuestra, me sudo la polla. Son esos tres requisitos, ¿vale? Para ver una película. El resto es la polla. Podéis ver la película, o sea, podemos verla, y yo puedo verla en español, y tú, en tu casa, puedes seleccionar el idioma que te da a ti la gana. Los subtítulos que te da a ti la gana. Como si te lo quieres ver, sustitulado el Swahili. Eso está muy guapo. Porque así no hay peleitas en el chat de, ¿te importa ponerla en español de Asturias? Que es que, mira, yo me he criado allí y no me... ¿Sabes? Esas peleas nos las ahorramos. Tú te ves la película en el idioma que te salga de la polla. Y yo me lo veo en el que me salga a mí de la polla. Eso está guay. ¿Harás directos de viendo películas? Iba a hacer uno hoy. Pero me ha avisado el negro que van a jugar Among Us con el Ibai y no sé quién más. ¿Vale? Podríamos usar la partida de Among Us de hoy como calentamiento para la del sábado. Para yo ir, you know. Otra cosa. La película y todo el rollo. Yo lo de Amazon Prime Video lo usaría aquí en Twitch, no para ver series. Porque me parece que es un compromiso, rollo, es como jugar un videojuego. Si te empiezas una serie y no te la terminas, es que eres un mierda. No me voy a empezar cuatro series y no terminas ni una. Aparte de por todas las limitaciones que hemos dicho. ¿Usaría eso para ver películas de miedo? ¿O películas de cachondeo? Quiero decir, no me voy a ver Interestelar en directo. ¿Por qué? Porque yo estoy con el pavo en directo, con el cachondeo, voy a estar hablando y os voy a estar dando por culo. Y para dar por culo, la veis vosotros en vuestra casa. Yo creo que Amazon Prime Video en Twitch está bien de cachondeo. Vemos películas de mierda. Vemos una peli de miedo que sea tomala. ¿Sabes? Y por lo menos nos reímos. Vemos torrentes. Vemos gilipolleces. Porque no me apetece ver una película top seria. Estás atento porque voy a estar así. Me va a entrar el pavo, voy a decir gilipolleces y la gente, pero cállate, pero no sé qué. Hermano, prefiero ahorrarme eso. Ve cuatro gilipolleces de vez en cuando. Por las noches, en plan. Y yo esta noche, hacemos un directo normal. No voy a hacer un directo de seis horas viendo películas. Pero por ejemplo, hoy podemos hacer un directo normal y corriente. ¿Vale? Si no terminamos muy tarde, pues decimos antes de terminar el directo. Y yo, vemos una peli. ¿Sabes? Y podemos poner una peli de miedo. A mí peli de miedo. Y yo peli de miedo por la noche y me da susto. Fuera coña. Peli de miedo. Que yo soy un rayado. Yo videojuegos de miedo, los que queráis. Peli de miedo me voy a rayar. Por ejemplo, creo que está Annabelle en Amazon Prime Video. La de la muñeca. Yo me rayo porque vivo solo. Entonces, no, te joden, no. Fuera coña, me da susto. Fuera coña. ¿Molaría un día convencer a Masi para que venga a ver una peli de miedo? Masi no puede ver peli de miedo. Si lo pasamos mal, no, lógicamente, ¿no? No la vamos a obligar a hacer algo que no quiere. O sí. Pero me entendéis. Para estas cosas lo veo. Para estas cosas lo veo bien. Solución. Yo no tengo Prime. Pero la peli de Annabelle la tengo comprada en DVD completamente legal. ¿Me entendéis, no? Pues podemos hacer lo siguiente. Cuando yo le vaya a dar play al principio de la peli. Vosotros la tenéis en otra pantalla. Y decimos, una, dos y tres. Pum. Y le damos al play. Y aunque tú no tengas Prime, pues la estás viendo también. ¿Vale? Esa es la solución, que es un poco coñazo, la verdad. Porque, en fin, ¿sabes? Me parece una mierda, sinceramente. No lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. En definitiva, tienes que tener Amazon Prime y tener la coronita en el chat. Es decir, tienes que tener Prime vinculado a Twitch. Y tienes que, pues nada, eso. Desde el móvil no se puede. Y depende del país, a lo menos no está disponible. Es decir, vamos a ser 47 personas viendo el directo. Pero, oye, un día lo vamos a hacer. Es que hoy, no sé si me va a dar tiempo. Pero, molaría un día decir yo. Hoy hacemos un directo normal, ya es chatting. Y luego nos vemos a Annabelle 2. La película. Y nos cagamos de susto. Pero por la noche no. Porque me da miedo. Y no es broma. Vivo solo. Vosotros viviréis de puta madre con 7 u 8 primos que tenéis. Y estáis de puta madre porque veis la película. No, yo ahora me abrazo a mi prima. Bueno, o sea... Sin roce. Y, perfecto, duermo tranquilo. Hermano, yo me cago encima. Que yo vivo solo, hermano. A mí no me toquéis la polla. Porque yo luego voy por esta casa solito y me acuesto solito. Y me da susto. Un chiste para ti, bebé. ¿Cuál es el país que se llama como un animal muy grande? Monaco. Ja, 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 ja. Hostia, sé bueno, ¿eh? Lo he escuchado. Monaco. Es bueno. Muchas gracias, Hugo, por los tres meses, tío. Esfer, gracias por el Prime. Y Marius MC, también muchas gracias por el Prime. Machuqui, Vinkia, Naxomium, Adrifajardo, El Croquetilla, Belejit, Tito Johnny, Joel, Boidástica, Pandax, Ivonne Escobals, Rubén, Cane, Hiv30, TN, Pablo, Pecodri, ACAX, Whitesoul, ¿te acabas de desuscribir? Si salta el mensaje. Cactus, Only One Orange, Old School, Brockfit, Luis Maguire, Mazuelas, ui, casi me suena. Raymax, Arcedi, Criscongi Games, Quick, Alba, El Malaguita, Torreta Kid, Sam Batman, Dani, Schopenhauer, HD, Paradise, Mundanito, Better Call AMG, Max Smurf, Wardog, Icapemaster, J. Miras Marín, Selosfi, Rubén, Javichu, Red Funk, Cibermono, Román, McPyde, Seris, Carrimani, Salvatec, Marmaduke, Chelaso, Mafi Jr., Pabloski, la concha de Telemur. Ahí me he quedado, creo. Madre de mi vida. Darío, ¿qué hace? Pero bueno, Darío. Grande, tío. Y yo, muchas gracias, Darío. Y yo, cabrón. Y yo, me va a donar cinco suscripciones para luego pedirme el dinero, hijo de puta, que te conozco, tío. Grande, Darío. Muchas gracias, como se nota que está trabajando el chaval, el abacete, el director. Este tío cobre una pasta, hermano. Cobre una puta pasta y yo me alegro por él, de verdad. Gracias, Darío, tío. Luego, no me pidas dinero, porque no te lo voy a dar. Gracias, Pableras, por los dos meses. Pablo Yagudo, David, Aizen, Me Gusta el Agua, Fran Castro, Lomcas, Carlos Sobras, Cristo Superstar, Apireta, Melen, M. García, David, The Notorious, Hugo, Esfer, Core, Adrián Lo veíste, me cago en la puta, cuánta gente. Muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo. De verdad que no lo entiendo. Gracias, de verdad. Otra cosa. Y yo, guapo. Esto está guapo, ¿eh? ¿Es aquí el cine? Sí. Mira. Mira lo que he hecho. O sea, yo no... Mira lo que estoy haciendo con un chaval. Estamos haciendo una porno muy guapa, ¿eh? Espérate. Ordenar por fecha los archivos. Momento, ¿eh? ¿Dónde está esto, tío? ¿Aquí? No. ¿En imágenes guardadas? Vale, un segundo, que está cargando. ¿Para cuándo tu vídeo basta? Probablemente nunca, tío. Bueno, nunca tampoco. Nunca digan nunca, ¿no? Pero probablemente falte bastante tiempo. Porque hicimos uno hace poco, ¿no? Hace relativamente poco. ¿Dónde está esto? Mira. Estoy currando... Bueno, currando. Yo no estoy currando. Yo pago y el chaval hace cosas, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis? Estamos haciendo cosillas juntos. El miniaturero de Soki y yo... Me he cagado, hermano. ¿Eso es el Darío? Sí, ha saltado ahora, ¿no? Y yo me he cagado. Tú, lo tengo todo alto. Y yo, mirad qué miniaturas más guapas para el canal secundario está haciendo, ¿eh? Estos son vídeos que iréis viendo que estoy resubiendo, ¿vale? Mirad. Mirad qué guapo. ¿Lo has visto? Mirad. Es un máquina, ¿eh? En el día que jugamos al... ¿Le pagas? Escúchame. Escúchame. Escúchame una cosa. Escúchame. Todos los que pagáis por dibujitos son unos peleles. ¿De acuerdo? Soy unos putos peleles. Aquí se paga por trabajo de verdad de tú partirte el lomo en una fábrica ocho horas diarias. No por hacer cuatro dibujitos de mierda. Bueno, en fin. Mirad qué guapada, ¿eh? Es de cuando jugamos al Folgai con la gorra de Cani. ¿Vale? Y espérate que tengo más. Esta es la primera. ¿Sabes cuál es el colmo de un muerto? Ninguno porque está muerto. Muy malo, ¿eh? Pero muchas gracias por la suscripción, tío. Un momento, ¿eh? ¡Esta! ¡Bof! Este fue del directo que me volví medio loco jugando, tío. Le dije, y yo, haz algo rollo el Joker, ¿sabes? Y esta miniatura está muy guapa porque le he dicho que, yo qué sé, en alguna miniatura que no haga lo típico de Folgai, no sé qué, en plan que haga cosillas así, y yo, y el tío es un máquina, ¿eh? Ha hecho esto, que está muy guapo. Y luego, ha hecho otra, que es la del vídeo jugando al Folgai con el Ibai, el Necro y el Revenant, que esta está muy guapa también, es muy simpática, la miniatura. El tío se llama Iván, y es un... ¿Iván? No, se llama Cristian, Iván. Es un máquina. Y luego, la última, que esta es de cuando bailamos bachata anoche, que esta es más simple, porque le dije que le hiciese más simple, que también está guapa, en plan bailando bachata en un... en una sala de baile. Un máquina, tío. Así que si veis miniaturas así, más curradas en el canal secundario, no soy yo, ¿vale? Yo no sé hacer estas cosas, tío. Yo sé hacer... Bueno, casi... Yo diría que... Madre mía. Si hay 500 vídeos de 490 de LMD Show, las miniaturas las hago yo y se nota, porque es que sé hacer cuatro gilipollas en el Photoshop. Así que... Vale, Iván. Muchas gracias, tío. Están guapas, ¿eh? Lo digo por si veis miniaturas y decís yo, ¿qué te pasa en el Photoshop? Escucha, yo no tengo ni puta idea. Muchas gracias al Primo Luque por los siete meses. A Job, gracias por los dos meses. Hot Dog Sniper, gracias por el año, tío. Carlos, gracias por el Prime. Pandiller, muchas gracias por los once meses. Nuria Taboada, gracias por los tres meses. AM, gracias por los ocho. Cristian, perdón, no para el Iván. Joder, perdón. ¿Por qué, Iván? Cristian, Cristian, para el Cristian. Perdón. Para el Iván. Es que no sé. Es que es mi ex. Muchas gracias, Pablo Iagudo también. Core, Valentina, Amarelos, Oscar García, Danielson, AM, Nuria Taboada, Belchi, Framdi. La madre que os parió que vamos a llegar a los 5.000 otra vez, tío. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Mañana recojo yo a esta gente del sótano que tengo que dar un porte pa' Málaga, pero tendrán que viajar con 200 gallinas, eso es lo que hay y que no se pongan exquisitos las mariconas. No, no, no. Exacto. Sí, sí. Llávatelos tú entonces. Y qué, Juan, qué grande eres. Es lo que hay. O se quedan allí o los llevas tú. Es que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que tampoco se quejen. Lo hacemos así. De puta madre, tío. Grande Iñaki Odriozola también. Muchas gracias. ¿Para cuándo el correo mensual? Ya lo he enviado, tío. Lo envié ayer o antes de ayer. No me acuerdo, tío. Ya lo he enviado. El correo mensual lo tenéis los que estáis suscritos en el email. Deberíais. A lo mejor tenéis desactivado lo que siempre digo, los correos de Twitch que os meto un puñetazo. Y yo, por cierto, no os conté el otro día lo que hizo mi perra. Lo que hizo Lana, tío. Acojonante, tío. Lo dije por Twitter. El hombre que entra a un bar de pinchos y dice ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Un besito, mi rey. Saludos desde Chile. ¿Vas así? No, tu hermana. Escucha, estaba yo en mi casa y está Lana tranquilamente en mi casa, no sé qué. y mi hermana también, ¿vale? Los tres en casa felices, ¿de acuerdo? Mi hermana dice ¡Hasta luego! Me voy al gimnasio. Muy bien, vete al gimnasio. Pero vamos a hacer... Es verdad, lo tengo que contar bien. Mis padres hace poco se fueron de viaje, ¿vale? Mis padres casi nunca se van de viaje y se van ahí al lado y un par de días como mucho, en fin. Es algo excepcional, ¿sabes? Es algo fantástico. Lana, yo tengo una perra de agua ¿Quién de aquí tiene una perra de agua o la ha tenido? Porque los perros de agua, tío, son torrencorosos, tío. Parecen putas personas, hermano. Lana se enfada cuando alguien se va. Si mis padres se piran de viaje, mi perra está enfadada. Aunque estemos mi hermana y yo en la casa, está enfadada. No te mira, pasa de ti, se le nota que se pica, se pica de verdad, en plan, que se han pirado los hijos de puta sin mí, ¿vale? Total, se van mis padres y mi hermana se pira al gimnasio. Yo me quedo con lana. La saco por la mañana, no sé qué, y luego la saco a la hora de comer. La saco a la hora de comer tranquilamente, mi hermana estaba afuera. Cuando llego a mi casa, mi hermana ya había vuelto del gimnasio, y veo a mi hermana en casa tapándose la nariz y la boca diciendo ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! No sé qué. Y digo, ¿y yo qué ha pasado? Miro al suelo y veo un rastro de mierda desde el pasillo al salón. Y digo, ¿qué ha pasado? Porque yo estaba en casa, yo no vi nada, absolutamente nada. Yo no vi nada porque yo fui de mi cuarto a la calle, no pasé por el baño, en fin. Lo que pasó fue que mi perra se cagó en el salón, se cagó en el baño, se cagó en la salita porque es una hija de puta. Es una hija de puta. No, era porque estaba mala. No, no estaba mala, es verdad. Luego le di arroz y lo vomitó. Bueno, da igual. Se cagó en tres puntos estratégicos. ¿De acuerdo? Punto A, B y C. Pilló las tres bombas y eso fue imposible de desactivar. Y como yo antes había puesto la rumba, que la rumba es el robot este que aspira que hace y va por ahí el solo, la rumba pilló los tres mojones de mi perra y los esparció por toda la puta casa, hermano. Los tres mojones, tío. ¡Qué asco! Mi casa entera oliendo a mojón de perro. Mi casa entera no se podía estar dentro de mi casa. Locura, tío. Y la rumba que tiene una ruedita por debajo, tiene un cepillo. Estuvimos, mi hermana y yo, una hora y pico con bastoncillos de los oídos quitando mierda de la puta rumba. Al principio a mí me estaban dando arcadas, tío. Luego me acostumbré al olor y ya me sudó la polla. Pero, y yo, qué asco y cómo me cagué en la puta, tío. La puta perra, loco. Pues resulta que la perra estaba mala del estómago. No sé por qué, la verdad estaba mala. Termina, la cosa es que después de estar una hora y pico limpiando mierda, pero mierda pura de perro, que es que esto es asqueroso. Pero, y yo, que la estaba tocando, había mierda por todos lados. Terminamos de limpiar la rumba, los dos sudando, asqueado y tal, y decimos, a ver, la perra tiene que comer. Son las 3 de la tarde, el guille le dio pisa, le meto un puñetazo, no, el guille no le dio pisa. Termina y tal, y digo, y yo, la perra tiene que comer, ¿sabes? Digo, vamos a darle arroz. Había arroz blanco en la nevera, se lo caliento un poquillo en el microondas, mi perra cuando está mala, pues se le da arroz y un poquillo de pavo y, en fin, no le da su comida. Le doy arroz blanco, ¿vale? Un montón ahí de arroz blanco, calentito ahí, bof, pum, al bol, se lo come, y yo estoy sentado en el sillón de mi salón, tranquilito, ¿vale? Bueno, tranquilito, cagándome los muertos. Viene el ana de la cocina, que siempre que viene de la cocina y bebe agua, se te para adelante para que tú le limpies la boca. Es una hija de puta. Le limpio la boca, no sé qué, y se me sienta al lado. Y oigo, yo sentado en el sillón, oyendo ese sonido y diciendo, no me lo puedo creer, me giro y mi perra había vomitado todo el arroz, pero el arroz lo había vomitado que dije, me lo voy a comer yo, porque lo había vomitado entero. O sea, no había digerido ni un puto grano de arroz, lo vomitó tal cual, con babas, lógicamente, porque es un perro. Es que dije, hermano, lo voy a recoger con la cuchara y me lo voy a comer para aprovecharlo. Qué puto asco, loco. Qué puto asco, dije. Lana, ¿qué te pasa, tío? Pobrecilla, en verdad, tamalilla, se cagó y vomitó. Pero, hijo, vaya, mañana nos dio la puta perra, tío, con 10 años ya, bueno, cumple 10 años en octubre. 10 años cumple mi perra, qué basto, tío. Cómo pasa el tiempo, tío, parece que fue ayer cuando llegó. El 9 de octubre de 2020 cumple 10 años. Pues eso, tío, fue, te lo juro, increíble, tío, cómo me jodió. Bueno, a mí y a mi hermana, lógicamente, pero, y ya cuando lo puse en Twitter el otro día, un montón de gente diciéndome, hijo, eso me ha pasado a mí, y ya me ha pasado con mi gato, a mí, o sea, que si tienes una mascota y una rumba, combinación letal, ¿no? Yo es que no he conocido nunca a nadie que le haya pasado eso, tío. El puto follón que montó la perra, tío. Qué basto, tío. Que te calles, ¿elana está bien? Sí, elana está bien, no te preocupes, tío, está perfecta ahora mismo. ¿No hiciste foto? Vamos a ver, es que me hace gracia, porque la gente, ¿por qué no hace foto? ¿Tú te crees que yo llego a mi casa? Está mi casa llena de mierda de perro y oliendo a puto tufo y yo tengo ganas de hacerle una foto al mojón, tío. ¿Eso es lo que haríais vosotros? Nada más llegáis a vuestra casa y la veis rodeada de mierda, tío. Voy a hacer una foto. Hermano, no sé, tío, yo lo primero que hice fue coger, coger la rumba, darle la vuelta y empecé a limpiar mierda cagándome en toda la puta madre, ¿sabes? Para las historias, eso y unos posturitas, tío. Para la pena. No, no, yo no me hice foto porque no me salió en el momento y porque era asqueroso, ¿sabes? No sé, que le hago una foto al mojón y la subo a tuite, ¿no? A la hora de comer además. Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, se ha cagado a mi perra. Yo qué sé, prefiero contar la historia y ya tú te la imaginas. ¿Y tu madre qué te dijo? ¿Mi madre? Claro, mi madre estaba afuera y yo a mi madre no la quería preocupar, ¿vale? Digo, mi madre, digo, llego, veo la mierda y digo, tranquilo, ¿vale? Limpiamos y luego se lo cuento a mi madre riéndome, no picao. Termino de limpiar toda la mierda y le mando un audio. Mamá, mira, no llevaba ni un día afuera, ¿eh? Digo, mamá, mira, ¿qué ha pasado esto? La Ana está mala, se ha cagado, la rumba ha cogido su mierda y la ha esparcido por toda la casa. Todo esto se lo cuento riéndome para que no se preocupe porque estaba de vacaciones y no es plan de... Mi madre no me responde y al rato me responde la amiga de mi madre con una foto de mi madre con dos muñequeras porque se había caído de boca en una acera. Digo, pero un momento, ¿qué está pasando, tío? ¿Hoy qué coño está pasando? Mi madre se cayó de boca, hermano, y el otro día estuvo una urgencia porque tenía las manos todo hinchadas. Fue una mañana de puta madre, la verdad. Mi perra me vomita y me caga encima y mi madre se parte la muñeca. De verdad. Sí, sí, ahora está bien, no os preocupéis. De hecho, la foto que me pasó la amiga de mi madre era mi madre riéndose, en plan, con las dos muñequeras como diciendo más de cojones, ¿no? Pues resulta... Era broma al final, creía que era verdad, habría estado más guapo que hubiera sido verdad, pero me dice la amiga de mi madre se ha resbalado con una mierda de perro y digo, ¿cómo? Dice, va de... Espérate, voy a poner el audio, tío. Me hizo mucha gracia como lo dijo. Dice, tu madre se ha resbalado con una mierda de perro y se ha caído contra la cera. Digo, no me lo puedo creer que eso sea verdad. Y luego me manda otro audio diciéndome esto. ¿Dónde está? Juan Alberto, hoy va todo de mierda. Bueno, es que son de Córdoba, por eso tienen este acento, pero me hace gracia. Y nada, era mentira, se había resbalado mi madre normal, no se había resbalado con una mierda, ¿sabes? Pero me hizo toda la gracia la mañana, ¿sabes? Fue apoteósica, tío. Pero vaya, no os preocupéis, mi madre está de puta madre, Lana está bien, ya no se caga, es que Lana muchas veces come, tío, y viene al salón después de comer y hace y tose, ¿sabes? Y digo, ¿qué te pasa, tío? Le sienta mal la comida, ¿o qué? Es una cosa rarísima, tío. Y mira que mi padre la ha llevado al veterinario cada puto mea, a ver qué le pasa, ¿sabes? Mi perra es que es muy delicada, tío. Me cago en la puta, tío. Si le das pavo calentado, normal. No, no, era arroz. Y pavo, no, el pavo, el pavo no lo voy a meter en el microondas, pichita, calienta el arroz, luego le echa el pavito por encima y que se lo coma. Eso no es malo para un perro, arroz y pavo, ¿no? Qué malo tiene eso, de hecho, es bueno para el estómago, ¿no? Bueno, no sé si es bueno para el estómago, eso es lo que dice las madres. Ya está viejita también y yo no me diga eso, tío, pero sí, sí, está vieja, es verdad. Bueno, vieja, bueno, sí, está vieja. Sí, sí. Me ha dado penilla, ¿eh? Cuando he estado en Málaga allí, que llevo, me he tirado allí, ¿cuánto? Tres semanas. Ha sido la primera vez que he notado a Alana mayor y me ha dado toda la pena, tío. Porque, claro, llevo tres años fuera de mi casa y son tres años que me estoy perdiendo su crecimiento, ¿no? Por así decirlo. Bueno, su crecimiento ya es adulta, pero anda ya lentillo, duerme mucho ya, ya no le apetece tanto jugar, está ya como diciendo paso del tema, ¿sabes? Está vieja, tío. Y me ha dado pena, ¿sabes? Es lo típico que vuelve a tu casa, encima, después de la cuarentena y tal, después de un tiempo. Bueno, estuve en julio también, pero vaya que lo noté. Está agosto, tío, dije. ¿Qué edad tiene? Diez años. Cumple en un mes. El mes que viene cumple, diez años. Entonces, pues ya está... Ya empieza hasta viejilla, ¿no? Pero que cuando lo notas ya da pena, ¿sabes? Da penilla. Muchas gracias, Davos, por los cuatro meses, tío. Solid Winner. Gracias por los cuatro meses también. Dax, Neon Beat, Álvaro Harry, Vixor. Muchas gracias, tío. IMG, Alex Gimba, Jule, Yusico. Grande, Darío. Gracias por los bits. ¿Me has puesto algo, Darío? Ercanicaskun, Xpax Joel, Pel, Daniel, NotHack, Eramo, Jorge, Aymar, De Quique, El Marín, Lost Script, Shadow, Diego Tole, Gredi, Esteba y Gómez, Alex, Antonio, Iñaki, Odriozola, Nachito, Belch y Frandi, El Primo Luque, Rey Kerte, Nueve Chume, Y Davo y Solid Winner y Os Como la Polla y el... Claro, Os Como la Polla porque yo, por ejemplo, os suscribí niño y niña y yo puedo decir Os Como la Polla pero claro, si digo Os Como el Coño, eso queda feo, ¿no? Eso queda vasto y feo y rudo, ¿no? Queda maleducado. Ahora, Os Como la Picha no queda mal. ¿Eso por qué? Porque estamos en una sociedad machista. Voy a dejar de decir tontería, tío. ¿Qué hora es? Hostia, a mí me han dicho que era las y cuarto esto. Yo no tengo aquí el móvil. ¿Me habrá dicho algo el negro? Vale, otra cosa, señores. Vamos a hablar un poco de lo de las pelis, ¿vale? En Amazon, las pelis de miedo, porque a mí lo que me interesa, como he dicho al principio, es ver películas de miedo, películas chorras para echarnos la risa, no para filosofar porque yo veo una peli con gente, me rayo, ¿vale? En plan, no presto atención y la gente se va a enfadar y paso al tema. Amazon Prime Video, ¿vale? Amazon Prime Video, aquí está. ¿Prueba gratis de qué? Que yo tengo cuenta, coño. Maratón de torrente, te imaginas, guapísimo, tío. ¿Iniciar sesión? Hostia. ¿Y mi móvil? ¡Ah, entrado! Perfecto, vale. Escuchadme. Una cosa. 4.939, vámonos. Gracias Shinobi, Wismari, Josema, Pedrín, Dixis, RT Creo, Dromedario Cheposo. Muchas gracias, señores, de verdad. ¿Lique del qué? Aquí no se refleja como hoy en Málaga, ¿eh? Y yo, por cierto, ¿no hay mucho aire aquí? Bueno, estoy bien, ¿no? Mira, películas de terror, ¿dónde están? Hostia, que no lo estáis viendo, ¿no? A ver. Vale. Ahora lo veis, ¿no? ¿Veis esto, no? Sí. Vale. Perfecto. Hostia, está John Wick. Uh, yo siempre me he querido ver John Wick. Shrek, se la ha visto Andrés esta tarde. Está The Walking Dead también. Y yo es que hay cosas guapas, pero es que esto tiene la desventaja que os he dicho, tío. Si no tenéis Prime, no lo vais a poder ver. A no ser que lo veáis de otra manera con vuestro DVD barra Blu-ray completamente legal y no comprado en un paseo marítimo o en una manta, ¿de acuerdo? Segundo, si sois de ciertos países tampoco y tercero, en móvil tampoco. Entonces, vamos cerrando el círculo y tal, pero bueno. Yo quiero ver las pelis de miedo, ¿vale? Comedias, series más vistas, cines del sofá, películas nominadas al Oscar. ¿Y yo? De terror. No, presidente. 1917, está en Prime Video también. Comedia no, dramáticas tampoco. Sus películas de terror, quita. ¿Vosotros podéis recomendarme a mí una guapa de terror? Que aparte sea, o sea, que sea de gacho. O sea, quiero decir, por ejemplo, yo me vi Insidious y era una mierda de película, ¿sabes? Me vi Expediente Warren y era una mierda de película, pero te ríes. No, 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 mamá y papá, el monstruo. Ah, me llama Levi, vale, espérate. Blade, ¿esto es de terror? No, no, Blade no es de terror. Cocodrilo, la noche de Halloween, ves que esto está guapo, la putada es, y lo que es lógico es que está restringido, porque si no tenéis Prime, tío. Pero bueno, algún día podemos hacerlo, aunque sea más en Petit Comité, yo lo siento por la gente que se suscribe con Tier 1 también, pero tío, ¿yo qué le hago? La monja, ¿esto qué coño es? La monja. Al suicidarse una monja, un cura y una novicia investigan y descubren el secreto de la orden, una monja demoníaca que apareció en expediente no sé qué. Pues está muy guapo, es una peli de miedo de noche, tío. Cuando mañana es el cumpleaños de mis hermanos pequeños, les podrías. Felicitar, se llaman Kilian y Geray. Pues felicidades, Kilian y Geray, ¡ole! Muchas gracias aquí por los 7 meses, tío. Chalfa, Ballistic, Assassin, Rufus, Rubén D, y su asasupal hermano, Shinobi, y yo un momento, pero ¿qué me está llamando el Ibai? ¿Dónde? ¡Olé, olé, 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 Betty, olé! Voy a instalar el Fall Guy que no lo tengo instalado. Bueno, son 100 MB o 200 MB, es un juego de móvil, literalmente. Vale. ¡Estamos! ¡Mi madre! ¡Hola, hijo! ¿Cómo está? Mamá, estoy bien. Todo ok. Momento, ya he cenado. Es que si no, voy a tardar en responderle. Eh... Ahora... Ajá. ¿Vosotros? Vale, ya está ya luego que me... Among Us, ¿qué? Sí, sí, voy, cojones, un segundo. Among Us. Voy a instalarlo. ¿Añadí al carro? Steam. No me team, hermano, que lo tengo... 200 MB. Es que esto es... La Among Us. Among Us, como dijo André, entre anos. Dijiste Fall Guys. ¡Ah, que he dicho Fall Guys! ¿Dónde estoy? Es que, tío, te lo juro, estoy todo rayado, ¿eh? O sea, no me acostumbro a cambiar de caja así para acá y para allá. Me raya la cabeza, tío. Me vuelvo loco. Ah, pues ya lo tengo instalado. ¿Están en Discord esta gente o dónde coño están? Como hablen por TeamSpeak, yo me cago en la puta, así te lo digo. Llego tarde, siempre llego tarde a estas cosas, tío. ¿Qué micro es ese? Hostia, Shure, no sé qué. Sí, Discord. Hostia, me han pasado un enlace. Un momento. Ibai. ¿Qué pasa, Juan, hermano? Tú, vale, es para Operación Triunfo, cabrón. ¡Hacabas de meter la edición! Hermano, llevo media hora que he escuchado te cantar. ¿Qué está haciendo, tío? ¿No estaba solo, coño? No, tío, estás con nosotros. Hola. Hola. Muy buenas. ¿Cómo van? ¿No están en partida, no? Eh, no. Vengo en cinco minutos, ¿vale, Ibai? ¿Cómo? Son cinco minutos y vengo, ¿vale? Cinco... Joder, Silizuri, joder. Vale, vale, vale. Joder, joder, te he pegado, venga, venga. Cinco minutos, tío. Escucha, yo no he jugado en mi puta vida, ¿eh? A ti se da bien mentiroso. ¿Puedo sumar una... Eh, yo me la polla, negro, tío. Eh, no lo sé, tío. No lo sé. Eh, a ver, que desume. ¿Cómo? Es que no sé cuántos somos, tío. Sí, es Papo. Pero Papo es rapero, ¿no? Creo. O de batalla y tal. Creo que sí. Creo que sí. Papo MC se llama, pone. Ok. Ahí lo sumo. El millor también, bof. Ibai, Johan, negro, Papo. ¿Cómo hago? Eso estamos aquí. Vale, un segundo. Vale, ¿estáis dentro entonces o no? Estamos entrando. Pero escucha, que me tenéis que pasar una clave o algo así, ¿no? ¿Cómo va esto? A ver, un momento. Eh... ¿Cómo se cambia esto, tío? Game Among Us. El día de mi cumple me suscribí desde el móvil y no me dejó escribir de nada puedes. Ahora te la hacen, tío. Vale, espérate, me voy a mutear un momento primero. Vale, creo que lo he puesto, ¿no? Cuidado con liquear. ¿El qué liqueo? ¿El qué liqueo? Es que Wordlip creo que ha quedado con una chavala. Este no está muteado. Eh... Pero vamos. Este se cree que está muteado, ¿eh? Yo estoy escuchándolo todo. Esto que hay que ponerlo en medio, ¿no? Según he visto. Rollo aquí, ¿no? Bueno, ha entrado el Discord y lo dejó. Vale. ¿O dónde? El código, vale. Voy a quitar el marco y dejo la webcam. La cam, es verdad. La cámara va en el centro abajo. Aquí... Vale, voy a entrar ya. ¿Aquí está bien la cámara, señores? ¿Juan, estás? Sí, escúchame. Están diciendo que la cámara va en el centro abajo, ¿no? Sí. Hay que entrenar al Fall Guys, ¿eh? Sí, escúchame. Y yo escucha tú, ¿qué estás haciendo en 24 horas? Sí, sí, pero que aparte yo estoy ganando un montón al Fall Guys, si no es broma. Sí, me estás mintiendo. ¿De verdad o no? No, 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 fuera bromas. Escúchame, Keroro no es nadie, ¿me entiendes? Y lo bueno es que jugamos públicas, ¿sabes? O sea, jugamos contra gente que nos toca. Claro, claro, ahí está. Es por puntos, ¿no? Sí, entonces... O sea, no jugamos contra Keroro, ¿sabes? Bien. Vale. Si no... Bueno, contra Keroro en realidad jugamos, porque Keroro va a llegar a todas las finales, tío. Eso está claro. Sí, pero que no vamos en la misma... O sea, que no hay personalizada, ¿sabes? Que eso me rayaría. Sí, es que sí que da. Yo creo que es mejor que estar con el Keroro en la misma partida, porque vamos a por él, le agarramos de las tetas y no sale. Está totalmente loco ese chaval, te lo digo. Me han dicho que está en tu casa, ¿no? Hola, hola. ¡Hostia! ¿Goncho, hijo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente, tío. Me llamo Goncho, pero en el juego soy Beto, para que sepan. Beto, perfecto. Bueno, este… Yo me llamo Juan y en el juego Juan Tamé. ¿De Cádiz? O sea, de Cádiz, no, de Málaga, perdón. Yo en el juego me voy a llamar Juan Tamé. Juan. Para que tú lo veas. Bastante famoso este chaval, eh. Cuidado. Sí, yo soy Ibai, sí. Sí. Pero escucha. ¿La partida para ir ganando tiempo? A ver, un segundo. ¿De Cádiz quién? ¿Quién es de Cádiz? ¿Quién ha dicho eso? Ya estoy. No, coño, que me he equivocado, que he dicho de Cádiz, de Málaga, perdón. Ibai, me han dicho que han metido cosas en el este. Hostia, esto está todo alto. Me han dicho que han metido una opción, que eso puede estar muy guapo, pero cuando hayan jugado unas cuantas partidas. Hay una opción, por lo visto, que hace que no salga si el que has tirado es el killer o no. Yo creo que nos explota la cabeza con eso, eh. Español. Si puede repetir que a Necro, te lo agradecería. Que han metido una opción, que cuando tú tiras a alguien, no te sale si es el killer o no. Y eso que creo que puede reventarnos la cabeza. En plan, cuando ya hayan jugado unas partidas, ponerlo para probarlo, pues está guapo. Sí. Si lo que vas a cara somos noobs, ¿sabes? O al menos yo. Bueno, noobs, cabrón. Nosotros ya hemos jugado tres días. Podemos ponerlo perfectamente. Yo más que nada por esta gente. Ahora. ¿Qué dice, Canegro? Espérate tú, anda. Mañana... ¿Estás tú mañana, Ibai? No, no. Tú mañana estás muerto, ¿no? Voy a intentarlo, tío. Voy a intentarlo porque no me gustaría hacer el ridículo. Únete si puedes. Mañana estaremos practicando, ¿vale? Si tú te quieres meter. Practicando full tryhard. ¿Tú te crees que voy a estar practicando yo con una alhambra verde, Valle? Eh... Vamos. La verdad, soy más tonto que abundio, tío. A ver, ahí está. Vale, hay que poner modo emotes. Tío, lo siento, de verdad que soy nuevo en esto. Sí, modo emotes y... Y mutearnos, ¿no? Eso sí lo he visto. Eh, sí. Vale. ¿Modo emotes cuándo? Cuando empecemos, ¿no? Pero tú, Juan, ¿dónde vives? Eh... Wisconsin. En Cádiz, cabrón. Sí, bueno, pero no te has... O sea, ¿no has visto nada del juego? He visto... Nada, dos minutos. No me entero de nada. El juego parece sacado de minijuegos.com. Me he dicho vaya puta mierda, ¿sabes? Pero está guapo. Pues vas a flipar. Sí, sí. ¿Tú mientes bien o...? No, la verdad, no suelo mentir. Ah, todo eso está rip. Por eso. O sea, te digo, esta gente, vas a jugar, vas a flipar. No, yo soy un tío honesto, cabrón. Yo tampoco, ¿eh? Tú, mira, tú, Papo, ya estoy dudando de ti. ¿No hemos empezado a jugar? Yo a Papo lo voy a matar en la ronda todas las veces, eh. O sea, a mí no me engañas, Papo, tío. No, Barbe, ¿tú qué la tienes, detective? Te piñe ayer en la última cara que te matamos. Sí, hombre, si me apuntas 20 veces, alguna por cojones. No te apuntes 20 veces, mentira, tío. ¿Qué haces a discutería, por favor? ¿Qué haces a discutería, tío? Espera, pero falta... A ver, falta Werlyb y falta Revenant. Canecro, ¿no sabes lo que haces en Twitter? Foder, me estallaría. Depende de que vaya hoy la cosa, ¿no? Vale, vuelvo contigo, vuelvo contigo, gente. Recién follado, estoy ready. ¿Quién ha dicho eso? ¡Ewerlyb! Entra el otro. Vale, solo falta Revenant, entende. Hombre, lo que me ha puesto. Señores, decime una cosa. Soy Juan, le voy a decir una cosa, yo no soy mentiroso. Juan, a este no le creen ninguna, al argentino, eh. ¿A quién? ¿A Goncho? A Papo, no, ni al otro. Al Goncho igual sí, al otro no. Papo, a ti no. ¿A esa niña o no? ¿A ti por qué no, Papo? Porque mentiroso soy argentino. Nunca mentí. En tu vida. Esta persona que sitúa la reunión y me está tratando de xenófobo… Me parece que tendríamos que… ¿De xenófobo, tío? ¿De xenófobo? No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que este hombre es un impostor. Baja un poco el volumen, Juan, hijo. ¿Que te lo vas a ti? Atentos y cuidado cuando van las tareas. ¿Papos abogados o qué, tío? A mí arrancar con un prejuicio así grande me limita mucho el juego, ¿eh? Vale, señores, ¿a quién más le bajó el volumen? No, no, no. El millón está muteado. ¿Barbe habla mucho? O sea, alto… Papo, ahí puede ser. Yo soy un tipo muy… Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Vale, este tío ha hablado alto también, quien ha sido Papo, ¿no? El manejo en taxi. Lo único que digo es son verdad. A Goncho y a Papo, vale. Papo le bajo un poquito… Y yo… Me flipa el acento argentino. Pero quiero decir que me gusta escucharlo, no que quiera conocerle eso en profundidad. No puedo coger el ordenador. Vale. No creo que haga falta, no, no creo que eso haga falta. Tu vida de pin, pero en este juego ni lo vas a notar, yo creo. No, no es por el pin, ¿eh? Eh… Molaría que te pusieras lo del Discord, Juan, tío. Ves cara, explicártelo. Así te lo puedo explicar, Canecro. Ah, lo de que se os vean los nombres arriba y izquierda hablando. Sí, pero en plan… Sí, el Overlay aquí… Voy a ver… Habilitar… Lo pongo por aquí. No, no, es esto. Oli. Lo pongo ahí en general. Estamos todos. Voy de Diesel, Revenant. Voy pa allá, voy pa allá. Segundo. Revenant, te acabo de levantar. Todas las ratas están ahí, ya. Te acabo de levantar, dice el otro, pero ¿tú qué te crees, Andaluz? Bueno, yo que sé… Lo podemos dejar de decir si los andaluces duermen mucho. Tú, ya me he instalado eso, ¿ahora qué hago? Eh… Yo no lo digo por los andaluces, lo digo por Juan. Hola. O sea, tienes que poner el canal este. Y el canal y lo otro… ¿En Voice Widget? Esto ya está. Sí. Server. ¿En este? Voice Channel. El del LoL. El del League of Legends. Ahí está. ¿Y ahora qué? Lo pones que son los que hablan. Ah, amigo, vale. Y tienes un link a la derecha, que es como una alerta. Sí, sí, sí. Añadir el navegador aquí en el OBS, ¿no? Estabas estudiando LOL, ¿no, Warly? ¿Me has dicho? Eh… Vale, se ve, ¿no? Ahí está. Pues he pasado el código de la partida, ¿vale? Mode emoticonos, ¿no? Y let's go. Sí. Por cierto, por cierto, voy a mencionar una cosa. Sí, decime. Abajo a la derecha, antes de poner el código de la partida… Bien. Abajo a la derecha, fíjate que tenéis… Ah, ok. Sí, sí, listo. Shut up, soy Europa. Por cierto, cuidado con los chats, gente, porque en el streaming de Ibai y en algunos streamings más están haciendo lo de poner los iconos que tienen vuestras caras. ¡Hijole! ¿De qué me suena IlloJuan? Vale… ¿De qué te suena, de qué, cabrón? ¿Yo qué he hecho? IlloJuan manda, no A, B, C… Ah, IlloJuan manda, eh. Me jodas, tío. Que eso, que tenéis cuidado con el chat, que si veis que os voy a darme una partida… ¿Ese es el código, Barbe? A ver, en partida no estéis muy atentos a eso. Barbe, ese es el código. Exacto, exacto. Es el código, sí, sí. Eso es donde se mete, en línea… La cámara hay que ponerla… Uy, espérate, espérate. Privada e ingresar código, ¿no? Vale. En el final tenemos icono de Ander, icono de Reven, icono de Ibai… Tía, claro. Chicos, ¿puedo proponer algunas…? Ah, que no me he puesto nombre, cállate. Propon, propon. Espera. ¿Pero eso propongo y ustedes me dicen si sí o si no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco… ¿Somos diez? Sí. ¿Somos once? No me jodas. Vale, aquí estoy. Somos once, tío. Yo sé si quieren salgo, no hay problema. Ay… Arbe. Venga, 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 venga. Yuda para la Perdiz, ¿qué te has hecho? A ver… Es que el tiempo… Que muy guapa la Perdiz, que me ha gustado bastante, tío. Ah, la Perdiz, ¿no? Muchas gracias, tío. Es que… Soy muy de cuenta. Yo, yo he entrado y como he perdizado. Real, tío, entre viejos nos entendemos. Escucha, cuando yo me estaba haciendo el mío, la gente entraba al directo y empezaba… Muy guapo el cigala, ¿eh? Muy guapo el… ¿Te ha gustado el mío, al revés? Sí, la verdad que está guapo Naruto. Me ha gustado mucho, tío. ¿Está muy guapo? No, en serio, el tuyo mola mucho, porque el rollo este que ha metido del logo de Twitch mola un huevo. Parece un puto juego de mini huevo. Te lo has hecho en el gemelo, ¿no? Sí. Vale, está bien ahí escondidillo, bien. Verde Betis. Que no se vea mucho. Lo tenía fuerte. Eh… Alguien se iba a hacer… Escucha una cosa, ahora que dice Juan, eso. ¿Alguien se iba a hacer el escudo del Betis? Sí, pero lo voy a hacer después. Pero es verdad. El escudo del Betis. ¿Pero escudo dónde? ¿Dentro del juego? ¿Qué dice? ¡No, no, no! El escudo del Betis. ¿Va a tatuar el escudo del Betis? ¿Que te lo va a tatuar? Sí. Ole tu polla, tío. Ole, 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 Beti, ole. Ole, 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 ole. Juan, dime. La semana que viene tiene hueco por si tú quieres tatuarte a Ansu Fati, eh. Ah, yo me he tatuado a Ansu Fati, pero con la camiseta del Betis. ¿Y vaginas? Oye, ¿qué hacemos? Somos 11, tío. Eh… Si queréis, me voy yo, eh. A mí no me importa. Yo acabo de abrir. Eso es lo malo. Yo también. A mí me voy a irme, tío. Lo malo es que acabo abri poniendo Amogans con esto. Señores, ¿qué hago? Debería proponer irme, ¿no? Debería decir yo, me piro yo. Me piro. Yo me echo un par y entre todo luego si… Bueno, es que pensaba que éramos nueve, tío. ¿Qué hacemos, tío? Yo si queréis juego uno y me salgo. Podemos hacer… Podemos salirnos en plan… Echamos una, no salimos, yo qué sé. ¿Cómo? Eh… No sé ni lo que he dicho. Hacemos un rally en la pista o algo de esto, tío. Eh… ¿Qué somos? ¿11? ¿100%? Sí. Vale, pues… Yo acabo de abrir el stream, pero me solo apoyo. Me voy a ir a una serie, ¿vale? Hosteo a alguien y… Y a chuparlo. Joder, el millón, hijo. No te voy a ir. Y ya estaría. No, 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 no. A ver, igual, eh. A ver, a ver, a ver. Se acabé de ver el stream. A ver, a ver. Yo creo que… De los que está aquí, el que menos pena que se vaya es el millón. Realmente tampoco jamás. Pensaba que lo hacía a mí, tío. A mí… A mí me da pena, la verdad. ¿Qué hacemos, tío? ¿Cómo? No sé. Joder, qué momento más de mierda, ¿no? La caja de mi mesa de fatal, tío. A ver… Acabo de abrir, tío. De hecho, he avisado a todo el mundo que abrirían las 11. No, 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 no. A ver, terminamos todo, no pasa nada. Eh… Nos vamos saliendo, ¿no? ¿No se puede jugar a 11? Imposible. Eh… A ver, podemos… Somos 9 de 10, eh. Creo que se ha salido, eh. Estoy jomido, estoy jomido. Sí, se ha salido. Alguien se salió, eh. El millón se ha salido, creo, eh. No me he salido yo, no pasa nada. Me voy a ver una serie y ya está. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No, 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 no. No te vayas, el millón, tío. Me sabe mal, coño. No, no, no. Tío, raise. Ah… Vale. Pues disfrutad, señores. Otro día ya me paso por aquí. Igualmente estaba enganchado a la Black Clover, tío. Y… Sí, tío, está vicio. Bueno, señores, que vaya muy bien. Grande. Adiós. La Black Clover parece un juguete sexual, tío. ¿Eso qué es? ¿Un Black Clover? Mira lo que has conseguido, Revenant. No sé, pero por algún lado se mete eso, eh. La verdad que Revenant te ha pasado, eh. Fantástico. Ah, no, está aquí ya. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Sabéis qué? Me voy yo también, que estoy por culo. Hay que decir gesto bonito, eh, del millón. Sí, sí. ¿Podemos aplaudir? Sí, sí, un aplauso. Grande. Seguid en Twitter. Seguid en Twitter, tío. Seguid en Twitter, arroba worldy. Eh, con su estrellón tiroso, ratón. Vale. Y pille, chaval. Código, tío. Ya lo sé, sí, no sé. Eh, ¿cómo se cambian los, los settings, tío? En el ordenador, en el ordenador a la derecha se cambian los settings. En partida. Sí. ¿Qué quieres que ponga en plan? Vale, mira, está bien, bien. Voy a cambiar esto. Jugando con filipino y con argentino. Eh, yo lo veo... Está bien, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, sí. Hay una cosa que ha metido nueva que yo la he probado luego solo por las risas. Que es lo de confirmar a la gente que han expulsado. Ahora, si matas al killer, te sale que no. O sea, que puede ser cualquiera. Quiero, quiero, eso, quería sugerir algunas modificaciones para la partida y si me dan el ok las vamos cambiando. Una es que el rango de distancia de asesinato, bueno, ahí está bien puesto, este sea el más corto. La otra es que no digan a quién van a votar, me parece que es lo mejorcito para este juego porque si no se sugestionan y muchas veces uno quizás por más aspecto estima o lo que sea empieza a votar lo que el otro vota. Simplemente presentar teorías, pruebas, lo que sea y nosotros cuando jugamos lo que hacemos es lo siguiente. El que reporta, o sea, el que hace la llamada es el que primero habla. Si está acusando a alguien, ese que acusan es el que habla después y después habla el que tiene una prueba para presentar. Y me parece que lo mejor para este juego es que cuando expulsan a alguien de la nave no se sepa si era asesino o no porque le da como un grado de intriga bastante interesante y nada, eso es lo que quería aportar. Joder, papo, me he puesto un poco en el mismo. Joder, papo, papo. Pero cuando se expulsa a alguien igualmente te sale que es un asesino o no. No, pero hay una opción ahora que no salga. No, se puede cambiar. Ah, se puede cambiar. A ver, yo solo pondría aviso, me molaría, pero hay gente que supe de la parte. Pero una pregunta, papo, papo, claro, no he jugado ninguna, papo, cuando dices presentar pruebas, ¿a qué te refieres? Se pueden presentar pruebas que no he jugado, eh. No, 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 pruebas, por ejemplo, yo hago una llamada, ¿no? Sí. Hago una llamada o reporto un cadáver que encontré y yo lo vi a Barbe saliendo, corriendo, pidiendo el cadáver y justo estaba entrando, suponente Beto, y entonces llamo y digo, gente, acabo de ver un cadáver en la sala de máquinas y lo vi a Barbe salir corriendo, pasando por encima del cadáver sin reportarlo y tengo a Beto de testigo. Vale, vale. Entonces Beto sale y dice que lo vio y puede ser que Beto y yo seamos asesinos o lo que sea, pero... Macho, parece que ha estudiado derecho, tío, qué basto. Vale, perfecto. Te digo una cosa, papo, este Discord es una puta locura, ¿eh? O sea, vas a firmar con lo del orden, ¿eh? ¿Tú terminaste derecho, Juan? O sea, papo. Claro, yo lo terminé, chaval. Va a ser difícil seguir esas normas. Además, yo voto a no sé quién, va a salir. Voto a no sé quién, va a salir. Exacto, yo voto a no sé quién, eso va a pasar. O sea, yo voy a votarle, ya está. Juan, esto es partida española. Aquí resta... Escúchame, una puta rata a todo el mundo, hermano. Cuanto más insulto, mejor. Claro, claro. Venga, va, te vamos a dar, ¿no? Venga. Vamos, vamos. Vale, nos muteamos, ¿no? Cero, cero amistad, cero amistad. Cero amistad, cero amistad. Te digo más, ha sido barbe. Ah, es barbe, es barbe. Es sí, tú, es sí, tú. Es barbe, es barbe, es barbe. Ya, coña. Vale. Me acabo de mutear y creo que se han muteado todos. ¿Y esto qué hay que hacer? Vale. Creo que soy inocente, ¿no? O sea, no soy impostor, porque debería salirme por algún lado que soy impostor. Soy inocente, ¿verdad? Entonces... Hostia, ¿qué ha pasado? Fusión del reactor, ¿quién ha hecho eso? Tengo que ir a desactivarlo, ¿no? Buah, es que encima en el modo de moto yo no sé jugar, pues yo no sé qué estoy haciendo. Vale, pues voy a ir a... A desactivarlo. Hostia, que esto explota, ¿eh? Hermanito. Me sigue Beto, ¿eh? Me sigue Beto, cabrón. Necro, yo voy con alguien, ¿eh? Hay que ir con dos personas siempre. Desactiva eso, Necro, yo te defiendo. ¿Vale? ¿Y ahora hay que quitar el otro? No, vale. ¿Qué hay que hacer? Tareas. Utilizar la tarjeta. Vale, estoy aquí y me tengo que ir a electricidad, ¿verdad? Caliberar el distribuidor. Vale. Gana. Ponerme de moto de Yes. ¿Ganamos nosotros si hacemos todas las tareas? ¿Ganamos nosotros si hacemos todas las tareas? Sin que nos maten... ¿Quién me ha matado? Pero... Este tío... Eh... Bueno. El papo estaba conmigo. Beto lo ha matado en nuestra cara. Literalmente. Sí, pero el líder... Vale, creo que... Creo que eso es lo que... Todo lo contrario. Yo vi que Canecro mató a... ¿Quién era? A Hilo Juan en nuestra cara. ¡Qué puto falso! Estoy muteado. Yo estoy muteado. ¡Qué puto falso, hermano! Vaya ratas. Me parece descarado lo que... Pero descaraísimo, tío. Eh... Beto. Porque lo mató en nuestra cara. Vale. ¿Lo mató Beto en nuestra cara? Vale, votamos entonces. Cuando... Sin dudar. Señores, yo... Perdona una cosa. Mientras habláis... Yo estoy muerto, yo no hablo, ¿no? Vale, me callo. Me ha doliado, eh. Me ha doliado. Ahora puedes seguir haciendo cosas de Fantasma. Vale. Como siempre. Tienes que hacer las cosas, las tareas esas. Oye, una cosa. Eh... Si no es él, es Papo. Yo sospecho bastante... Ha sido Beto, ¿no? Yo sospecho de Silithur, tío. A ver... Silithur. Estaban los dos, colega. El que he visto más cerca ha sido él. Oye, es que Papo y yo... Papo ha hecho cosas raras, eh. Papo ha hecho cosas muy raras. De hecho, os digo que Canecro seguramente no sea... ¿Cómo? Para, 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 para. Pero que no entiendo. ¿Qué es una cosa rara? Papo ha hecho cosas muy raras, tío. Estoy seguro de que Papo quiere matarme. Pero te estoy diciendo que... Yo, Willy, te voy a bajar, hermano, que estás alto. Pero hay otro asesino. Te estás cagando. Eh… Beto, tú y dos. ¿Tienes nada que decir? ¿No vas a decir nada? ¿De dónde va con ese micro, hermano? Ya, ya, ya. Vas para adelante, vas para atrás. Te quedas esperando en la esquinilla. Ahora de fantasma puedes seguir haciendo misiones. Vale. Ok. Yo pienso que... Perdón. Perdón por no ca... No, no, no. Tranquilo en una nave. Hombre, Beto. Es que macho... Yo qué sé. Vamos, vamos, vamos. Vale, yo me callo, ¿no? Yo puedo seguir haciendo tareas de fantasma, ¿no? Estás muerto. Finaliza tus tareas para ganar. Vale, voy a hacer lo de la electricidad, ¿no? Mueve la cámara. Con el tap abres el mapa. Ahí está. Sí, eso sí, eso... Eso me he enterado. Mútate, mútate, mute. ¿Yo? No, yo estoy muteado, ¿no? Vale, no me he escuchado. ¿Qué hay que...? Oh, ¿esto qué es? Ah, coño. Rojo con rojo. Azú con azul. Rozo con rojo. Vale. ¿Y esto qué hay que hacer? Hostia, no me entero de nada. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer con esto? La palanca roja, ¿eh? Ah, ¿ya está? Vale. Y aquí hay otra cosa. Hay que darle... Oh. Ok. Vale. ¡Ay, putas! Oh, qué chulo. Son como minijuegos, ¿no? Ahí está. Vale, ¿qué más? ¿Qué más hago? Lo tengo que hacer todo, ¿verdad? No se ve el mouse. El mouse. Vale. Captura de cursor. ¿Lo veis ahora? Sí, ¿no? Eh... Aquí hay algo. Vale. Otra vez los cables. Es broma, hijo puta. Esto aquí... Muy bien. ¿Y qué más hago, tío? Estoy aquí en administración. Aquí hay que hacer algo. Por favor, inserte la tarjeta. Ok. Ya está, ¿no? Ah, no. Me quedan cosas, me quedan cosas. Eh... Me queda ir a los escudos aquí abajo, ¿no? Quítalo. Mira, aquí hay algo también. Escudos. ¿Hola? ¿Cómo? Eh, lo has visto por la cámara. ¿Lo has visto por la cámara? ¿Lo has visto, no? Sí, qué cabrón. Papo, papo. El papo. Y vendió al otro, eh. A ver, no voy a hacer nada. Pues lo he dicho, pues lo he dicho. Pues lo he dicho. Madre. Mira, antes que nada, pará, 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 pará. Antes que nada, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. ¿Sí? Yo sé que no soy el asesino y sé las tareas... Perdón, perdón. Sé las tareas que hice. Venga, basta. Y se las puedo decir una por una. Fui a limpiar el filtro de dióxido de carbono. Ajá. En la navegación tuve que estabilizar la dirección que ya la realicé. En la administración subí los datos, hice las dos tareas ya. Y todavía me falta desviar la energía de la armería. Me falta utilizar la tarjeta... Buena prueba, ¿eh? Leer las tareas que tiene. O sea, no sé cómo... Ya está, ya está. Vamos a dar la boca. A no ser que se la sepa de memoria. ¿Quién fue el que me reportó? Ha sido... Yo no puedo votar, ¿no? Yo estoy muerto, claro. Te he visto por las cámaras. Los dos te hemos visto. Yo conozco a un mentiroso. ¿Conozco a un mentiroso? Ya lo he visto. Qué parte va rápida. Están votando... Están votando a la persona correcta. Están votando a la persona correcta. Por favor. ¡Papu, me abandonaste! Me traicioné. Amigo, pero es que... Amigo, no te traicioné. Matémoslo a Canecro. O lo echamos, por lo menos. Sabía el cabrón, ¿eh? Bueno. Escuchame, ¿te puedo votar lo que pasó? ¡Vamos ahí! Yo os digo. ¿Cómo crea? ¿Cómo crea? ¿Cómo crea? ¿Cómo crea? Súper alto esto, loco. ¿Cómo crea? Concho, quiero decir algo. Escuchame. Invente, invente, compañero. En el mundo me dibujo un voz de impostor. Pará. Dije, este es el mejor momento de mi vida. Para hacerla bien, me abrí una de las cuantas listas de tareas que tengo. Vale. Para poder redactar después lo que me estaba haciendo. En ese momento, limpiaste a un tipo en mi cara y yo no tenía ni siquiera el acceso a matar o lo que sea, ¿entendés? O sea, la cagué yo. Si hubieses dicho que era Canecro, éramos nosotros tres nomás los que estábamos. Y chao. Román, invente, Román. Escucha. Si yo digo que es Canecro, cuando lo eliminan, dice que no es un impostor. Ah, está puesto eso al final. Por eso te lo dije, te mando un mensaje ahorita de lo que puse. No te encubrí… Hermano, estoy perdidísimo. Está puesto quién es impostor. Están hablando ahí de sus cosas, yo no sé qué cojones está pasando, tío. Pero como me toca a mi impostor, le voy a partir el cuello a todo, hermano. No, no, no. Porque… Yo dije que la ganamos, la ganamos seguro. Porque somos ciudadanos. Después de ver a estos dos, ya sabemos por qué Messi se va del Barça. O sea, ¿entienden? Ya ganaba. Es realmente mucho, pero mucho mejor que no te digas quién es el impostor. Porque, por ejemplo, en esa situación, yo podría haber dicho que Canecro lo mató en mi cara, lo eliminan y no saben si es. En cambio, en este caso, yo no puedo ni siquiera defender al otro asesino. Y se vuelve muy complicado ganar como asesino jugando dos contra ocho con un cooldown de 35 segundos para asesinar. Aquí, escucha… Madre de mi vida, no me entero de una puta mierda. Igual hay que chaparla, ¿eh? No, pero yo no hablé por Instagram. No, le mandó un mensaje cuando ya habíamos perdido. Le mandó un mensaje cuando él murió y le puse… Ah, pues yo he muerto. Le mandó un mensaje cuando él murió y le puse… No te pude defender porque te dice cuando te echan de la nave si sos impostor o no. No pasa nada. Porque si no, es como si lo hubiese traicionado. Dale, dale, dale. Dale, dale, porque… Dale, dale, que yo estoy… que voy a vomitar, te lo juro, ¿eh? Bueno, bueno. Es modo de bote, ¿eh, gente? Joder, qué chantaje, tú. Yo flipo. Madre mía. Ibai, maricón. ¿Yo qué soy? ¿Otra vi inocente? Vale. Hay que hacer tareas, ¿no? Venga. Aquí en la armería hay que hacer algo. Barbie viene a hacer… ¿no? Weapon, doblo a… ¿esto qué coño es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy bajando un virus? Me van a matar aquí quieto. Complete, ¿ok? Papo, déjame en paz, ¿eh? Com saboteado. Vale, pues hay que ir a desabotearlo. Y el que lo desabotee, pues buen desaboteador será. Ibai, déjame en paz, ¿eh? Vale, aquí… ¿Cómo se desabotea esto? Hubloa. ¿Qué estoy haciendo? Señores, hoy el juego… ¿Vale? Estaría completada subir los datos, ¿ok? Hoy el juego muy alto, el… Eso que se oye de… ¿Quién ha muerto? Vale. ¿Qué ha pasado? Odio. Ah, 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 ah. Vale, eh… Me he cruzado… O sea, estaba con Revenant. Esto es real, ¿eh? Estaba con Revenant en una habitación. Revenant se ha quedado a la izquierda de la habitación sin hacer nada. Y luego, donde yo estaba, ha hecho una prueba. Yo le he esquivado. He hecho la prueba y me he ido hacia la izquierda. Me he cruzado con alguien abajo, no sé quién era. Era, de hecho, Silitur el que subía… Pero… Espera, espera, espera. Mucho texto. Déjame… No entiendo. Me estás acusando a mí de algo, si yo no sé dónde está el cadáver. ¿Dónde lo has encontrado? Eso para empezar. El cadáver… Pues yo estaba a tu lado y yo no he visto ningún cadáver. Dejáis hablar un momento. En la sala de navegación a la izquierda. Me he cruzado contigo en la habitación y luego has bajado. El que subía con Silitur era Goncho. Pero que ¿dónde está el cadáver? Que yo estaba… ¡Qué te lo he dicho ya en la sala de navegación a la izquierda! ¿Y eso es arriba o abajo? ¿Dónde estábamos? A la izquierda, arriba. Yo estaba en comunicación desarrollando la nave. De hecho, me vio… Tío, una pregunta. Una pregunta. Si yo no he visto absolutamente nada, ¿tengo que botar por cojones? No, no… No, pero… Joder, si quieres. Yo estaba haciendo pruebas contigo ahí. Bueno… Bueno, no sé. Yo estaba haciendo pruebas de navegación, ¿eh? Se ha movido el cohetito de arriba y abajo. ¿Cantas el alerobo? ¿Pero qué dices he estado haciendo las pruebas de navegación con Barbe? Y es que no he visto nada. Aquí lo que me sorprende es que Barbe me acuse… Me acuse… ¡Me acuse! ¡Me acuse! ¡Me acuse! Barbe, ¿cómo que no? Si me has dicho que estaba asustado… ¿Estaba haciendo pruebas, loco? Yo no he visto nada, tío. No he hecho nada más. No, pero me has dicho… ¿Se ha quedado a la izquierda sin hacer nada? ¿Qué dices? ¿Pero he visto otro lado haciendo pruebas? Hola. Yo no he visto hacer pruebas. Bueno, bueno. Tenemos en cuenta eso de Revenant y Seymour. Y lo tuyo, ¿eh? Crack. Yo flipo. Vale. Puedes skipear abajo. Vale. Pues seguimos, ¿no? Ok. Con las tareas que ya he hecho están completas. Vale. Desviar la energía no sé dónde. ¿Yo dónde estoy? Administración. Aquí tengo que entrar. Este es Barbe. Barbe, cuidado que acusa muy rápido, ¿eh? La tarjeta. ¿Esto cómo es? Tarea completada. Déjame en paz, ¿eh? Utilizar... ¡Ay! Qué susto, coño. ¿Y ahora por aquí? ¿Y dónde estoy? Aquí. Electricidad abajo. ¡Por aquí no es! Te lo juro, este juego parece hecho en minijuego.com. Barbe, déjame en paz. ¿Y esto qué es? El tripulante y yo, Juan, tienen reuniones de emergencia. Reuniones con ti del lado. ¿Pero esto qué es? ¿Reuniones de emergencia? ¿Este quién es? ¿Reven o Revenant? ¿Qué está? ¿El otro Reven también? Parate, parate. ¿Esto qué coño es? Vale, lo de los botones. Si viene alguien por aquí abajo... Yo lo veo, lo veo. Ok. What? No, no te rayes. Viene alguien. Kencro. Vale. No, no, no. Y ahora tengo que ir aquí a comunicaciones. Papito. Vale, señores, ponerme el emote de GEA. ¿Para matarme tienen que estar cerca de mí? ¿Esto qué coño es? Bueno, pues no sé qué he hecho Pues ok Los escudos Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Cuántos impostores son? Dos, ¿verdad? Vale, ahora tengo que ir aquí ¿Qué? Viene alguien ahí, ¿eh? Está el Goncho No he visto nada otra vez, tío Acabo de ver como literalmente Goncho mata a uno Sí, y el Goncho se me ha quedado mirando en una esquina, tú Acabo de ver como literalmente Goncho raja a Canecro Pero literal, le voy a sacar el cuchillo O sea, no hay duda Goncho, eres todo descarado, tío ¿Eh? Goncho, me salió a tu labia argentina Te he visto rajarle, hijo Para, para, para Dejen hablar al acusado, por favor Bueno, es que es muy fácil hacerla de matar y reportar el cadáver Yo venía, ya estaba corriendo para el lado del reactor que estaba rompiendo Si no era porque soy un héroe nacional Vale No, no íbamos a llegar a... ¿Dónde fue el reportador del cadáver? Vale ¿Para dónde está el cadáver? Por favor, yo estaba al lado de negro En el reactor, Goncho le ha rajado ¿En qué parte del reactor? En la parte inferior derecha He visto como Goncho le pegaba un rajadón Por favor, los argentinos pueden salir a liaros, por favor No, no, yo te pregunto porque estuve con Goncho De hecho, en una sala estuve con Goncho y con Isho Juan Papo, te estoy diciendo que le he visto rajarlo en mí Claro, pero también puede ser vos Yo no, hombre, no te cuento Yo cinco segundos antes de que reportaste Papo, nunca puedo acusar a alguien tan directamente Si es mentira porque me vais a matar a mí el siguiente Si te estoy diciendo que no he visto directamente Eso es verdad Si no es Goncho, es Ibai, eh Yo no... Yo no he visto nada, pero sí que es cierto que Neko estaba a mi lado hace cinco segundos Me he muteado A mí se me ha quedado mirando Goncho en la esquina Estaba aquí en la esquina mirándome En plan, a ver qué hago para moverme Ese tío sospechoso Bueno, nada Bueno, ha sido mucho, nos vemos Eh... Otra vez para hacer... ¡Vamos ahí! ¡La había visto yo! ¡La había visto! ¡Goncho! Vale, mapa de navegación Tengo que ir a la derecha ¿Vale? Hay que moverse por el mapa Ir aquí abajo... O no, ir aquí abajo Ah, me marca Coño Vale Que es que me lío No sé jugar Lo rosa aquí y esto aquí Perfecto Y ahora... Y hay que hacer un montón de tareas, eh Ok Me falta el mapa de navegación Y arreglar el cableado, ¿no? Si me lo hago, ¿soy el puto amo o no? Aquí va a haber a alguien, ¿verdad? ¿Coño? ¡Revenant! ¡Es Revenant! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Es el puto Revenant, tío ¡Cabrón! ¿Qué me falta de tareas? Arreglar el cableado Me falta una, ¿no? Vale Vamos para allá Es el puto Revenant ¡Qué hijo de puta, tío! Me he quedado ahí solito en la sala Y me ha reventado el cuello Yo tengo ganas de ser impostor, ¿eh? Yo creo que voy a ser muy malo de impostor, de verdad Voy a intentar mentir bien Y voy a mentir de puto culo, tío Ya veréis, tío Como me toca mi impostor Vale Lo he hecho todo ¿Y ahora qué? Vale Yo he muteado Vale Me acabo de encontrar El cadáver del verde Que es Illo Juan En la parte Media derecha del mapa Que no sé lo que es Eh... Si a veces Los nombres Zona de reactores Supongo que vas arriba a la derecha No he visto nada La... Claro, a mí tampoco me han explicado Nada, señores Absolutamente nada No tengo ni idea De cómo se juega de impostor Sube el Ibai Barbe Revenant Reven Papo Pero de la zona de Juan Diría que venía Revenant Ibai Reven y yo nos hemos escaneado Delante El uno del otro Y nos hemos visto O sea, yo sé que Reven es bueno Yo te diría que Revenant Ha habido pruebas Que me ha hecho dudar Y creo que era el único Que venía de la zona de Illo Juan Pero si yo estaba Tienes que hacer las tareas Que te salen arriba a la izquierda Ella sale en el mapa Arriba a la derecha Si los tripulantes Bueno, hacen todas las tareas Ganan Si los impostores matan a todos Tienen que esconderse a la escotilla Matar a las personas Y sabotear algunas pruebas Con el fin de separar a los jugadores Algunas pruebas saboteadas Hacen que los tripulantes mueran Si no la solucionan No, sí, Barbe Y el único que has dicho Que el único que no has visto Es Barbe Y Barbe me está jugando a mí No, no, no Y el otro es Revenant Hijo de puta Lo sabemos aquí En el chat de Illo Juan Lo sabemos que eres tú Hijo de puta Putero Ah, claro, que Reven no es Reven ¿Qué? Por favor ¿En el ordenador de Reven puede hablar? Es que está jugando Quentin Creo No lo sé Hola, es Revenant Vale, sí, ¿no? Es Revenant, ¿no? Si no es Papo y ya está Vale, no sé yo por qué Yo te he visto venir De la zona de Illo Juan Pero espera, ¿por qué dice Ander que soy yo? No, es Revenant, está muerto Lo ha dicho por joder, la verdad O sea, literal Pero si no eres tú Es Papo, ya está No lo sabemos O sea, yo te he visto A tomar por culo ¡Gredos carrileada! No teníais ni una puta prueba De mierda De un el Ander Y dice que es Revenant Revenant Revenant, estoy diciendo Que has venido Estoy diciendo Que has venido del asesinato De Juan, cabrón Que no cabrón Que bajaba de la cafetería para abajo En serio O sea, a ver, le he matao, sí Pero luego me he ido a la cafetería Y luego he vuelto Bueno, no sé Primera ronda Creo que son Goncho y Revenant La primera ronda La primera ronda Adolcante Como lo que había dicho Barba antes Eh, pero no hay nada Soy muy pobre ¿Qué vas a decir, Sirizo? No, estaba diciendo Que te las echas a la partida A lo mejor Estoy tryhard Oye, lo del asesinato No vale, yo creo Barbie y Revenant Es que si hacéis eso No podéis ganar Si sabéis que no es igual Y vosotros todos hacéis el asesinato No podéis hacer eso Pero el escáner El escáner no nos reunimos ahí Yo estoy por ahí Y si justamente Me hago la prueba Y él está delante Me ve Yo no lo hago Lo del escáner hay que sacarlo Lo del escáner hay que sacarlo Modo poli, tío Y lo de ahí Y lo de ahí Es que en esta partida Si piensas No hay forma en la que pueda ganar Porque Aunque le ha pillado Ibai Y le ha hecho bien Aunque no le pille Ya sabéis que vosotros dos no sois Y sabéis que Ibai no es Entonces ya no podéis ganar Es muy fácil Una cosa, una cosa Lo del escáner Aunque no se diga Pero escucharme Es que no quiero que me oiga decirlo El Reven no está hablando ¿No? ¿O sí? No le oigo hablar O Este es el Reven Que no es Revenant ¿No? Es Reven Coño que me caigo Si quitas Visual Task Reven es Revenant No, Revenant es este Quítalo, quítalo Quítalo Claro, claro Ah, que está jugando Ander Vale Lo de Impostor es eso que da vida Lo de Impostor es que da vida El Visual Task Quítalo Para cuando la gente tire la basura Todo eso, eso quítalo Eso está guay ¿Qué Visual Task? Para que no se vea Cuando te hacen, ¿no? Las cosas Los escáneros ya no sirven de nada No sé de qué estaba hablando A ver, ¿queréis probar una partida Con lo de que no se sepa A quién echáis? Sí, para mí Para mí es recontra por ahí Si no es todo el tiempo Bueno, séguenos este Porque este ya se fue uno Que son estos Es como una Yo creo que está guay Matemática simple Pero yo era más que nada Porque había gente que quitar Y me dio la vida Vale, tienes que quitar el Confirm Eject Y ya está Lo pones que nada Pero en realidad Así es bastante más complicado Ganar, ¿eh? Siendo bueno Yo creo que O sea, si Te dicen quién es el Impostor Cuando lo eliminan Ganar siendo asesino Pues entonces pongo más tiempo de voto Ahora ven ya está Vale Tiempo de voto Generalmente Nosotros estábamos jugando Con casi dos minutos O dos minutos y algo No sé cuánto está ahora ¿Y discusión? Y es lo mismo Por cierto Está Discord Juanma2003 ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué pasa? Lo que hacemos nosotros Es que poner más votación de discusión Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo es tu Instagram, Juanma? ¿Cómo es tu Instagram? ¿Qué se ha filtrao el qué? Se ha filtrao el Discord Que me lo han pasado Ah, he entendido Que se ha filtrao tu Instagram Eh, sí Me he metido aquí para... ¿Cómo es tu Instagram? Juanma, ¿quieres jugar incluso? Eh, sí Voy a jugar Vale, perfecto Me salgo por ti, Juanma Entra, tío No, Juanma Me salgo yo Me salgo yo No, me salgo yo Me salgo yo Me salgo yo Me salgo yo Nos seguimos todos Juanma, entra Porfa Entra tú solo Lo peor es que le da Un tío se llama Juanma2003 Ah, veis Eh, sí, tío Qué sé yo Se ha filtrao de verdad Eh, Juanma, entra ¿Quién lo has filtrao? ¿Qué me lo han dicho? Eh, no sé Me lo ha dicho un amigo Que se ha filtrao Y me lo ha pasado Vale, vale No, está bien, está bien Si quiere entra tu amigo Nos salimos dos Ah, mi amigo también ¿Qué tal? Yo lo que puedo hacer también es Te doy asistencia remota Y transmitís Desde mi transmisión Claro, sí Yo tengo la contraseña Del banco Si la quieres Todos los primes Que tienen en mi canal Van para Juanma La partida Vamos, Juanma Bravo, Revenando Sí, sí, es mi Instagram De verdad Ahí te pasé Por, cuidado Mi cuenta de Paypal Ah, esta, vale Juan Juanma, ¿cuántos años tenés? Yo, si le he 2003 Lo pone en mi Instagram Juanma, Pero no te lo dice, eh Hosteamos todos, tío Juanma, abre streamer Y te hosteamos todos, tío No la sabe Se la está prendiendo Vale Está contando, me parece Vale Vamos, Juanma Vamos, Juanma Vamos, Juanma Vamos, Juanma A mí me gustaría A mí me gustaría Lo de lo que han dicho antes Que no se sepa si es impostor o no Hay que tener mucho cuidado Cuando dices Eh, yo he visto antes de un tío Y no sé qué Pero, y yo Espera un momento ¿Me lo podéis explicar? Eso de que no se sepa Cuando hay impostor A que os referí Que cuando el muñeco sale volando No sale No se sabe Si dice Es un impostor O sea, no sabéis Si estáis en lo cierto o no Sí El tema es que El que se haya estado Que por favor no diga nada Hombre, que va a decir No diga Ya, pero puede decir Hijos de puta No sé Pero si es Claro, pero si es malo ¿Qué puede decir? Lo puede decir Vale, vale, vale Vale, vale Juanma, ¿quieres una Coca-Cola? Juanma, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Puedes mentir Hombre, sí pueden mentir Puedes decir Qué cabrones A ver Eh Juanma, Juanma Juanma Si un tío se haya estado Juanma, si un tío se haya estado Y por ejemplo Es malo Él debe decir Ah, me habéis pillado Aquí, hijos de puta Juanma, una cosa Tú quieres algo de picao Una Coca-Cola Pero Juanma ¿Te vas a quedar aquí? Juanma, colega Yo que sí Yo es que me he quedado aquí un ratito No No ¿Te vas a quedar en un ratito? ¿Te vas a quedar en un ratito? Juanma, Juanma ¿Puedes castear la partida, Juanma? ¿Puedes castearnos la partida? Juanma, empezamos Múteate Múteate por lo menos, porfa Múteate, cabrón Sí, sí, sí Múteate, Juanma Juanma podría ser Juanma podría ser el ayudante de los detectives, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero entonces si me meto en el directo de uno Juanma, tú múteate, ya está Juanma, estamos en partida, hijo Juanma la va a liar, hermano No la lies, Juanma ¿Yo que soy inocente otra vez? Vale Limpia el filtro Bueno, pues, ¿esto qué es? Vale Yo voy aquí Y aquí en el almacén no hay nada, ¿no? Entonces Goncho, déjame en paz, Goncho No me fío nada del Goncho este, ¿eh, tío? ¿Ya? A ver, Juanma Ha sido Juanma, ¿eh? No ha sido Juanma, es verdad, ¿eh? No hagas spoiler, Juanma, ¿eh? Cabrón No, no, Juanma está muteado Yo no he visto absolutamente nada, tío No sé qué decir Yo no he visto absolutamente nada Pero llame yo, llame yo Papo, sí, sí, papo, dale Ok Eh, bueno Antes que nada les quiero decir que soy un estúpido Soy muy estúpido Porque tipo Estaba diciendo Juanma es el hacker más respetuoso Mientras que pasaba alguien corriendo Por al lado mío, que no sé quién fue Y un segundo después Me choqué de frente con el cadáver de Canekro Y lo reporté O sea, primero quería decir que soy un estúpido Que el asesino me parece que pasó con mi cara Y yo estaba comiéndome un chupetín Papo ¿Lo reportaste o lo mataste y luego lo reportaste? O sea, ¿en qué orden de favor eres? Uy Tengo una consulta Si no vi a nadie Y nadie me vio ¿Para qué lo reportaría? ¡Bof! Ahí te ha dado, ¿eh? Ahí te ha dado, re bien Porque no sabías que no iban a verte Papo, supongo Lo puedes hacer en el niocente ahora Yo sé que lo maté Pero no he leído Juan No estarás hablando con... Espera un momento, papo No estarás hablando con Juanma Por qué votaste Acabo de darle a skip vote Porque no he visto a nadie Vale, un momento Una cosa importante Yo he pasado al lado de Goncho Y no he visto a nadie Pero chicos, solo de Instagram ¿Sabes eso os aclaro? No entiendo por qué siguen incidiendo en eso Le mandé un mensaje a mi amigo Cuando murió Para aclararle que no lo había adelantado Estoy diciendo que si estás hablando Con Juanma por Instagram Ya estás, estoy preguntando ¿Cómo con Juanma? Con Juanma 2003 Con Juanma 2003 Espera, una cosa seria Un momento, un momento Una cosa seria Estábamos solo Solo Sili y yo Arreglando el reactor a la izquierda del todo Que conste esto en acta Solo eso Yo estoy abajo llenando una cantidad de agafo Vale, vale, me acabas de decir Que eres de asesino Vale, bueno Cuando te vea Yo pensaba que era yo Juan, le iba a votar La verdad Lo habéis dicho tan convencional Es skip Me lo había creído Yo no tengo ni idea Raven, que te meto un puñetazo Vale, me he muteado Seguimos Uy, quien coño ha tenido un orgasmo A ver, papo este Me fío menos del papo Esto es una mierda de prueba Aquí te quedas bendísimo Además no ves nada, tío Viene un tío por detrás Te mete una hostia Esta prueba te deja Bendísimo, tío Vamos ya ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Tío, tan rápido Dejad de acabar la puta misión Llevar descargando media hora, tío Vale, no, no He sido yo, he sido yo Era, yo creo que por educación Era por preguntar a Juanma Si estaba bien ¿Es lo correcto, Juanma? Juanma, puede ser Vale, perfecto ¿Todo bien? ¿Está todo bien, Juan? ¿Necesitas mi password o algo Para entrar y moderar aquí? Juanma, en el armario Tenemos mantitas, si quieres, ¿vale? Juanma, vale Entonces, algo que tengáis que decir Para aprovechar estos segundos Que tenemos Yo iba a decir Después de Algo iba a decir Después de la partida Cuando la terminemos Le preguntamos a Juanma Que le ha aparecido las jugadas Y todo eso, ¿no? Claro, claro Vale, perfecto Hay que hacer el análisis Claro, claro Perfecto ¿Dudabais de Barbe, no? Por cierto Ya por recordar Sí Yo no Barbe y Papo Los dos Vale, vale, perfecto Bueno, ahora hablamos Ahora hablamos Pero Vamos a ver Señores Yo como coño dudo de alguien Si me tiro andando Solo media hora Y no veo a nadie, tío Juanma, el baño Al fondo de la derecha Si querés Si no veo a nadie, tío Hostias No sé Yo he dejado claras mis intenciones Veo por ti, Barbe ¿Y esto qué? Ojalá vienes a por mí La vida real Para besar Que claro No me estoy encontrando a nadie No veo a nadie Haciendo nada sospechoso Y el que hace sospechoso Viene a partirme el cuello Entonces no me da tiempo de decinar Vale Vale Eh... Pues nada, hace tareas, ¿no? Pero tío Todos tenemos que hacer Todas las tareas, tío Compensa ponerte a hacer tareas De manera individual Si es que no da tiempo, ¿no? Siempre acabas matando a alguien Otra vez, hermano Joder, por favor ¿Qué pasa, loco? A ver ¿Qué ha pasado? Juan me ha cenado Yo fui el que quise esta llamada Y tengo algo muy importante que decirle No tengo ninguna duda La realidad es que... Yo sé que Juan me dijo que se sentía bien Sí Pero a mí no se siente Y todo a gusto Y como lo noté medio incómodo Claro Quería preguntarle si realmente estaba bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está al lado de la mesa Pero no se agarra ni las papitas Ni se toma nada Y luego como que está un poco A lo mejor está un poco triste Está inoculado No, no, no No, no es pecho de Juan me dijo Que comien de ver hijo Porque Juan me está pegando golpetazos a algo Es que está instalando la string Él lo instala así No, no es Juan me 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 No, no, no Para allá, para allá, por favor Ah, que hay que votar Venga, coño Vamos a jugar, y yo Vamos a jugar ya Luego lo dejamos de analista Y vemos toda la partida Pero por ahora Déjalo de cantar a la Juanma En 15 segundos preguntar otra vez ¿Vale? Porque estoy muy preocupado Estoy muteado Si alguien pausa Si alguien pausa Si alguien le da el botón Si alguien le da el botón Me voy a ser empezando ¿Te imaginas que le doy yo el botón ahora? Y hago la misma coña Enrevesa por tres, tío Joder por el Juan Jajaja Vale Esto que co... Barbe estaba ahí, ¿eh? Esto que coño es No entiendo No entiendo Barbe, hijo de puta Concha, hijo de puta Wesley, hijo de puta Vale, tengo que hacer tareas Si no estoy haciendo el mongolo, ¿no? Vale, que... Hostia, así le hizo hipapo Hijo de puta a los dos Vale Nada, esto es de hacer misioncillas, tío Si no eres asesino Tienes que... Hacer misioncillas Misioncillas Si eres asesino Uy, coño Uy, coño What? Chicos, es Reven Es Reven ¿Tú quieres? Perdón, perdón No tenía que ver con Juanma Estaba viendo las cámaras de seguridad Y Revenan Le paró Sí, Revenan A Don Ibai Tengo el otro Tengo el otro ¿Se pueden ver las cámaras de seguridad? No me lo creo Chicos, que es Reven Es Reven Reven o Revenant Reven, Reven Revenant ¿Lo viste en cámara? ¿No sería Reven? No sería Reven No sería Reven que es el otro Muchas gracias a todo el mundo por las suscripciones De verdad Estubau, Bermejo, Albariño Kiyoshiba, Lovero Fran Matt, Howie Marcos Monleón Gabri, Husgarm, Cristian Muchas gracias De verdad Perdonadme si estoy un poco más out Pero ya sabéis Como estoy concentrado Se me va la olla Pero muchas gracias a todo el mundo De verdad Un corazón Para todos vosotros Yo no me entero de nada Porque no sé Quiero matar aquí No, porque yo he ido contigo Que he ido para atrás Me he juntado contigo ¿Para qué ibas para atrás? A ver Tío, ha sentado contigo Porque no quería Porque no me fia No, ¿Ha sido Barbie? Otra persona ha ido hacia arriba ¿Puedo aportar algo? Hay una persona Que está diciendo Que vio por cámara Que Revenan Partir al medio a uno Primero al que vio Asesinar a una persona Y después al otro Que capaz que se fumó un porro Y pensó que se fue Pero estaba tapado Si lo vio sabría algo ¿Y por qué no votamos Lo que dice Juanma? ¿Qué ju... Que no, Juanma Yo ya toqué el botoncito O sea, a mí me gusta trabajar Soy el disco argentino De trabajar en el mundo A ver, yo voy a votar a Concho Yo voy a votar a Concho Porque el ciego Que lleva encima De verme a mí matar a alguien O sea, no tiene sentido Arrevenan la vida ¿Visto, no? Si no arrevenan De Concho Seguro que vale Pero es que no vamos a ver Claro, pero es que no vamos a ver Si es Revenan, tío Bueno Si queréis cagarla De puta madre Haced lo que saca la polla Sí, no Revenan lo votó Concho Es él Vale, ahora sí Revenan se cae No sabemos, ¿no? Vale, vale, vale Ojalá os muráis todos Del puto asco En esa puta nave Oye Se me ha puesto el juego en inglés ¿Solo? Ah, no Solo Mute Me ha echado la bronca Mute En plan Concho Arroba Juanma Guión Bajo Guión Bajo 2003 Ha dicho Comentad la última foto De ello Callate en Instagram Con ello Juan Manda puta Juanma Me cago en tu puta madre Juanma Grande Juanma Ha sido el boquerón Vienen un notas Vienen un notas Chicos, se mutean por favor Estoy muteado, coño Pero vamos a enfadar Momento que te TTS Tengo 12 años mentales Te lo juro, tío Me divierto haciendo otra cosa Tengo 26 años, tío Pongo Juanma Maricón Lo dice un bot Y yo me río en mi casa solo, tío Cómo de triste soy, hermano Qué puto asco, loco ¿Qué hace? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Cómo? Demasiado rápido Joder, qué lentito, ¿no, cabrón? Oye, Goncho, boludo Andate a la verga Uh, Goncho y Silizur Muy juntitos están los dos, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Nada, no me podéis responder, claro Vale Armería Andalucía, vámonos Doubloa Que no venga nadie, ¿eh? Que no venga nadie por aquí Hostia, que se... Ah, si no te mueves Se te apaga la luz Ok Ok Ok, ok, ok Ah, no, se apaga la luz Porque se han... Han apagado yo la luz, ¿no? No entero de nada, tío Vale Bajo administración Han tocado esto ¿Han sido ellos? ¿Han sido Silizur y el otro, no? Ah, no, esto no es... Esto es para subir un vídeo Vale, estoy subiendo una foto al Ifán Un segundo El impostor es su colega Blanqueando dinero del Juan en la peluquería Qué hijo de puta, ¿eh? Su colega, tío Qué asco Acojonante, tío Riendole la gracia hasta esto el día Reven, cabrón Ya ves Vale, no me ha seguido, ¿eh? Si me sigue mucho Yo vengo aquí un segundito No me toque los huevos, ¿eh, Reven? ¿Esto qué coño es? Cabrón, cabrón Vale, vale Uf Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? Eh... Es Silizur Cien por ciento Yo estaba con Reven, ¿eh? En la misma sala Yo estaba con Goncho Yo estaba haciendo con Goncho Las misiones Totalmente No sé Eh... ¿Cuántos impostores hay aquí? Perdón, ¿se puede preguntar eso? Dos, vale Pues Silizur y Goncho O Silizur y Reven Creo que yo no soy Silizur y Reven, sí Yo digo que son Silizur y Reven A mí el que me da sospecha es Silizur Pero no Yo no soy Yo no soy O sea, la cosa es Goncho Ha dicho Ha dicho Que ha visto a Reven si o si matar a alguien Estamos confiando en eso a muerte Supuestamente ¿Eso lo ha dicho Goncho antes? Claro, sí Claro, porque hemos matado a Reven Entonces Si yo no me he matado a quien chequea Y tú Reven y tú Reven y tú Eso es verdad Yo no estoy La vais a cagar Han matado a dos personas ¿No? Han matado un huevo Es que son dos Es que son dos más Han matado a dos La última vez que chequeé las cámaras Voy a Reven a matar Y después voy a Juan ¿Habéis votado ya a los dos? Reven, yo voto a lo que tú me digas Pero por favor no me votes ahí Pero, Goncho Que yo no soy Goncho, una pregunta ¿Cómo se miran las cámaras, tío? Yo no lo sé En la parte de seguridad Vale ¿Qué tienes tan claro? Yo no te voy a decir eso Porque cuando fui a arreglar la luz Estaba Sirius solo Y la arregló como Niñez Yo como medio Lógicamente Porque estoy intentando ganar O sea, tu sospecha de mí Es que he ido Como un gilipollas A arreglar yo solo la luz No, pues yo fui a arreglar Pero no te enfades, Sirius No, no Mi sospecha es que La realidad es que no te vi trabajando Como vos decís Y vos me... Pero te estaba al lado Estoy haciendo los trabajos, tío Yo te voy a... Capaz que al lado mío Yo voy a tirar de instinto Pero puede ser que la estén liando Yo, Sirius me ha parecido malo, tío Uf Unanimidad un poco Pero si Goncho nos ha hecho la mind game Y no ha visto a Revena matar Y era Goncho Pues nada Es un hijo de puta, ¿sabes? Sí, tengo... Nada, nada, imposible Imposible Vale Es que... Bueno ¡Hostia! ¡Silizur! ¡Silizur, tío! ¿Silizur, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Silizur, tío? Yo lo de la cámara no sabía Tú no eres un amigo, tío Sí, Lizur, te metes en el papel, eh Sí, Lizur, tío Que ha habido momentos Que me he sentido mal por ti ¿Qué crees que estás enfadado, tío? No, pero no, 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 no No rayéis, eh Por favor No, estamos roleando Claro, claro, claro Claro, claro, exactamente Reven y yo, Juan Goncho Y bueno, Silizur también Pero Silizur ha jugado con esa carta Oye, yo me voy a hacer un directo de LOL Una cosita más que me... Adiós, Juanma Gente, hay otra otra persona al Discord Está entrando todo el mundo Ibai grande, Ibai grande Quillo, que me han pasado el link Joder, Dios Que me ha dado el server Está entrando gente y tal Pero habría que preguntarle a Juanma Antes de irnos de este Discord Habría que preguntarle a Juanma Que le ha aparecido Vale, no Entra y dice ¿Esto qué es? Hombre O sea Juanma, Juanma Si hacemos otro Discord ¿Qué nombre le ponemos? Eh... No sé Está difícil Va Bueno, no pasa nada Quillo, se me han pasado el Discord Este... Buena partida para vos Juanma, sos el hacker más respetuoso Que conocí en mi vida No, yo no sé nada A mí me ha pasado No, es verdad Es que he sentido empatía por Juan Me he sentido empatía por Juan Me vamos a salir Me voy a poner en yo En él le llamaba a la No sé, es que yo estaba cenando Y de repente me han matado Me han mandado el server Claro, y qué ibas a hacer, ¿no? Quitáis las invitaciones Quitáis el de everyone Las invitaciones y listo ¿Te sentiste invitado? Juanma Juanma, guapo Gracias, chicos Juanma Vale, y no... Vale, yo me he pilado del Discord ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacemos, tío? ¿Me nos dan otro? ¿O cómo va? Porque hay que salirse del Discord Entiendo, ¿no? Está aquí todo el mundo Mira, Alancito No sé qué, Mario Está aquí todo el mundo ¿Qué hacemos? Entra uno en el Discord Y escribe en el chat Easy Se puede ser más flipado, tío Le pasan una clave Y pone Easy Como si lo hubiese hackeado él, ¿sabes? Y yo, ¿hacemos otro Discord, no? ¿O cómo va esto? To, 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 tinto, tete Olé, 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 olé Vete, olé Copia una clave y la pega en Discord Easy ¿Sabes? Soy hacker Eh, ¿y yo qué hacemos? Fuera coña ¿Con quién me comunico yo, tío? Olé, este tío ya es importante Grande todo Yo no, tío Nunca lo soy Lo seré, perdón Falsa humildad, ¿no? Eh Eh Y yo, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Hostia, somos 5.000 otra vez Grandes señores Muchísimas gracias, de verdad Por los 5.000 suscriptores otra vez, tío Qué puta barbaridad Muchas gracias, de verdad, eh A todos y cada uno, tío En especial a lo que os suscribís ahora mismo en este mensaje Pero también a todo el mundo que está aquí como siempre, tío ¿Y yo qué hacemos? ¿Dónde voy? ¿Con quién hablo? A ver, voy a hablar con el negro por el WhatsApp Qué asco de septiembre A mí me gusta Vale Si el negro no me responde por WhatsApp ¿Qué pasa os importa para mearle en el chat Para que lo mire, tío? ¿Para que me haga caso? Porque aquí no hemos salido El Silithur se ha quedado hablando Con dos chavales Que han entrado al disco Concho Vale, por lo menos no ha entrado nadie en la partida que no es, ¿no? Ya me han invitado ¿Dónde? Hola ¿A mí por dónde me han invitado, picha? ¿Por dónde me han invitado? ¿Y yo? Putísimo genio el Juan Lopo Es para mearle al negro, porfa Te está dando consejo Discord, ha dicho Ibai Discord, ¿qué? Discord Discord, ha dicho Ibai No sé qué puto discorer, tío Por correo ordinario Eh Ah, no, presidente Ole, 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 ole Vete, ole Por burofaja, tú Espérate ¿Le voy a hablar al negro por el chat? Que no me hace caso el cabrón Ah, no, presidente Ya, ya, sé que se la ha visto a Ibai No os preocupéis que estamos diez Ah, ya está, Juan Ya está, Juan ¿Por dónde? Vale, por WhatsApp, ¿no? Vale, ahora sí ¡Vamos! Y yo qué calo hace en esta casa, loco ¿Dóne? ¿Dóne dónde? ¿Aquí? Vale, vale Ya está, ya está ¿Esta es la que no está habitación, Barbe? No, que va Pues la he oído a través del Discord de Reven, supongo Vale No, pues yo no la he escuchado Vale, ¿estamos? Estamos todos, creo Yo tengo aquí puesto el overlay, pero las letras son muy pequeñitas Vale Veréis el nombre de la gente, pero no Vale Vale ¿Le damos? ¿Qué está aquí en go, gente? Vámonos Es City Tour, es City Tour ¿Ya está el mocho yo? Vale, ¿estás jugando o no? Nah, pero es vale Ah, vale Es City Tour Ah, esto Vale, vale Soy tripulante otra vez Nunca me toqué impostor, tío Qué mierda, ¿no? Vale, pues yo me pongo a hacer tarea como un hijo de puta, ¿no? Vamos a ver, tío Vamos a ir ¿Qué pasa? Esto Viene un señor Reven, hijo de puta Yo, que claro Aquí no te puedes fiar de nadie, tío Esta prueba ha sido complicada, ¿eh? Uh Ibai, ¿dónde vas? Vamos para arriba ¿Quién ha cerrado esto? What? ¿Me ha encerrado? ¿Me acaba de encerrar? ¿Hola? ¿Me acaba de encerrar? ¿Cómo? ¿Eso cómo se hace? ¿Qué pasa? Vale ¿Cómo se hace eso de cerrar las puertas, tío? ¿Me haces eso? Mace Vale Señoras y señores ¿Qué pasó? Yo sé que no reporté esta llamada Pero lo acabo de ver a Reven Salir Eso lo voy a decir He visto a Paco Y venir corriendo Hacia mí He visto a Paco Cortarle el cuello a Barbe Y salir corriendo A buscar el de todo Silitur, no sé qué tenés para decir Yo solamente puedo decir Que he visto el cuerpo en el suelo En la habitación de comunicaciones Y que estaban Reven y Paco Juntos Viniendo de un pasillo ¿Has visto como Paco Salía de ahí? Señores Papo le ha cortado el cuello a Barbe En mi cara Y me está entiendo a acusar En el universo Os lo prometo Que Reven Salió saltando de la alcantarilla Como un novato En mi cara Y vino corriendo Y gracias A Silitur O sea Reportó la llamada Gracias Silitur Reportó la llamada Yo tengo la opción De contarles a ustedes De que Reven es el asesino Si quieren votar a mí Voten a mí Y después voten a Reven Porque Reven es un asesino Un mil por ciento A ver Porque yo iba Yo iba siguiendo a Papo Cuando ha salido De lo de la habitación O sea No lo sé No sé lo que habrá visto Papo Pero yo he visto Yo escapeo En esa habitación de comunicaciones Yo me he venido En la habitación de comunicaciones También te digo Que fiarme de ti Silitur Y de Papo Es que están hablando Franco y Hitler Ahora mismo A ver Aquí en tema Yo he ido a la sala de comunicaciones Salía Papo de ella Y luego han venido Papo Y Reven De la derecha Y el cuerpo estaba No sé por qué No lo ha reportado Papo Pero vamos No, no, no Chicos Vale, no, no Una cosa Me gustaría escuchar a Reven Por favor Que yo sé cuándo habla con el corazón O no Reven, tú ¿Qué opinas? He visto a Papo Cortarle el puto cuello A Barbe, tío Uf, no sé Me sube y me he sonado rarito Vale Chicos ¿Y por qué no lo ha reportado? Espera, espera ¿Y por qué no lo ha reportado? Reven Chicos La verdad Debería haberlo hecho Probablemente Sí Escucha Reven Yo veo a un tío asesinar Yo veo a un tío asesinar Y lo primero que hago es Este hijo de puta es el asesino Lo acabo de ver Pero estás tan tranquilo, loco Huele a mierda Yo le meto una putita No, pero si le meto una putita Como un loco Chicos Matamos a Reven Y matamos a Papo Matamos a los dos Entonces Sí, es un sete contra uno O un sete contra uno No sabemos si es él Si lo mataste él Por confiar en mí ¿Qué tal? Si estás loco Hombre, es que Reven también Lo ha hecho de puto culo En plan Ha cogido Veo a un tío muerto ¿Lo he visto matarlo? Es como ellos Pues reportalos Si lo has visto, ¿no? Aunque no sea él El traidor Que no lo sé Pero en verdad Que dice tú ¿Y por qué no lo has reportado? Ya, ya Ha hecho algo raro ¿Qué pasa ahora? Coño, coño Esperando segundo usuario Que alguien me ayude Que aquí estoy yo, cabrones Vamos Buena ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hay que matar a Papo, chicos Pero por qué Escuchadme Vale, eh Vale, sí Vale, sí Vale, sí Ahora mismo no sabemos Si era Reven o era Papo No sabemos Si imaginaos que era Papo Como no lo sabemos Ya estamos jodidos Si matamos a Papo y a Reven 100% 1, 2, 2, 3 100% Vale, y te digo una cosa ¿Por qué? Eh, Werlyb ¿Y por qué no eres tú? ¿Y por qué no eres tú, Werlyb? Es que es lo que te iba a decir También estás acudando Porque Papo Se está sacrificando Se está sacrificando Para que matemos a Reven O sea, cuando tú Usas a alguien Pero tío Estáis paranoicos Reven te ha dicho Que le ha visto cortar el cuello Y no ha reportado No tiene puto sentido eso O sea, no tiene Vale, fíjate El que reportó el cadáver Era Glyph Y si Reven es muy tonto Que Reven lo es Y se ha equivocado Pero no era Ahora es Papo Y vamos a pensar Que Papo no es Y si tú eres muy listo Y si tú eres muy listo Y sabes que estás jodido Y quieres tirar a un tío Es que claro Bueno, bueno Pues tiraría Tiraría uno más Pero Werlyb No voto ahí Yo no voto No, perdón Y si Reven Y si Reven Si Reven era tu compañero Me están acusando a mí Quiero decir algo Podría hacerlo A ver si puede ser todo Chicos Pero Chicos Quedan 54 segundos Y me están acusando De algo muy importante Que es un asesinato Es cierto Por favor Entonces Habla como un político La responsabilidad Que amerita Tenemos dos compañeros muertos De los cuales uno Es un asesino Lo sé Lo vi con mis ojos Ahora Hay una persona Que no sé Qué sustancia Ingirió Que quiere mandarme Al espacio Por las dudas Se llama Matemáticas Papo Matemáticas Sí ¿Quieres hablar de matemáticas? Tu matemática no tiene sentido Porque estás haciendo Que haya tres tripulantes muertos De una de dos Sin coherencia Sin pruebas Una cosa Werlyb ¿Por qué estás tan Porque estás tan desesperado? Porque estás tan desesperado Porque quiero ganar Quiero ganar Yo tiraría Pero Yo tiraría Yo no voy a votar nada Yo creo Yo no haría esto Yo no voy a votar Yo creo Yo creo Que te voy a votar nada Y ya está Y otra cosa Otra cosa Barbe Barbe Vos dijiste que me ibas a seguir Que si te mataban era yo No digas eso Porque le estás diciendo El asesino No, yo no lo he dicho Es que yo Es que yo Es que yo Papo Eso, eso Bueno, pero no le digas Cómo tiene que operar El asesino Vale La sangre fría Lo introduce Lo introduce como Yo qué sé Tío Parece un político Hermano No dice Cabrones Que no he sido yo Tere Werly Hijo de puta Roleándolo Pero con rollo eso Tío El Pedro Sánchez Buenas noches Me parto la polla Me estoy haciendo más pipí Que pipilán Estrume También te digo Vale, ¿esto qué es? ¿Aquí hay algo que hacer? ¿Dónde estoy? Aquí no ¿Negro por qué tiene? Ibai ¿Qué haces Ibai? ¿Qué coño haces Ibai? Sospechando de mí Y yo sospechando de Uy, Ibai Uy, Ibai, tío Yo sé que no soy Entonces Vale Nunca veo nada, tío Buenas Buenas noches ¿Qué tal? Encontré a Papo Muerto Y el asesino Me cerró la puerta En la cara de la electricidad Estimo que se fue Por la alcantarilla Para el lado de seguridad Si alguien vio a alguien Por ahí Porque además 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 Esto acusa directamente A Werly Porque ha estado Como un desesperado Hombre Has estado Como un desesperado Acusando a los demás Tengo una cosa que decir ¿Eh? Entonces no lo mato Si yo voto a Papo Y lo mato yo No soy gilipollas La gente va a decir Coño, es Werly Era un Papo o Reven Entonces me ha matado uno Yo voy a decir también Que Revenant Hace movimientos Muy raros Y tú también, Ibai A ti te he visto yo Hace cosas raras Revenant Hace movimientos muy raros Y te estaba mirando Precisamente por eso Has llegado Y le he dado escape A una prueba Eh, Ibai Si te has quedado mirándome Movimientos que Mientras yo hago las pruebas Eh, no No, no, no Yo estaba haciendo La del download La de pasar la carpeta Y he escapeado Porque has llegado tú Haciendo cosas raras ¿Qué cosas raras? Pues coño Te quedas en una prueba Demasiado tiempo Escúchame, no estoy aquí para asesinarte He ido a darle a la mierda Del cohete para arriba Para abajo Le he dado la prueba Y he visto que venías hacia mí Y te has ido tú para arriba Y yo para abajo Y pensaba que me estabas esperando Porque estabas ahí quieto Chicos, antes de que se acabe la votación Por favor Una cosa que no es relevante Cuando ha estado el reactor Todos hemos ido para la izquierda Y Willy venía para la derecha Le ha soldado la polla No sé si tendrá que ver Pero no la he hecho Pero no la he hecho Te respondo por qué Te respondo por qué Porque yo a día de hoy Aún no sé cómo funciona eso Nadie me ha explicado Yo no voy a meter un voto a Werlyb Te jodas Pero que haremos un producto Que no se lo voy a meter Yo te lo digo, tío Pero no hemos dicho Que no digamos a quién votamos Chicos, no votéis sin motivo No tenéis sentido Somos siete personas Sin sentido no Pero si te llevas delatando Todo el puto Werlyb Estás puto esquizofrénico Acusando a gente, tío No, salte ha acusado a Papo Una vez Bueno, Skipper Yo creo que estáis Y Papo está muerto Yo he dicho eso O Papo o Reven A ver Ya está Los dos muertos A ver, Silicino está hablando En toda la partida Y yo, Juan, tampoco Pueden ser, claro Yo no estoy hablando Porque yo sé lo que he hecho Pero nadie me ha preguntado Claro, es que yo que sé Tú estás en lauki conmigo, eh Déjame en paz, Glaniclo Déjame en paz Te odio, güey, te odio muchísimo Presidente Arregla de iluminación Vale, gracias Algar, gracias por el Prime Ini también Soul, Adri Javito, Jiber, Gamba, Alpha Vector Y Algar, que te lo he dicho Claro, es que la putada Os estáis dando cuenta, ¿no? Yo estoy jugando Soy inocente todo el rato Y no matan a nadie a mi lado Solo al principio No pasa nada interesante Cerca de mí, ¿sabes? Entonces estoy callado Porque no tengo nada que decir Uy, el Ibai El Ibai está ahí arriba Haciendo cosas raras, eh No tengo nada que decir Porque es que No está pasando nada A mi alrededor Me limito a escuchar lo que dicen Y a me lo creo, ¿no? Pero ¿Cómo se cierran estas puertas, tío? ¿Por qué a veces se cierran y a veces no? Hay que hacer algo para abrirlas Hay que darle un botón Se cierran por la cara de vez en cuando Es aleatorio ¿Cómo estáis? Por aquí Vamos a los escudos ¿Quién hay aquí? Absolutamente nadie Vale Los minijuegos están chulos O sea, son... No, Juan ¿Qué hace, bicha? Y hay otra cosa, ¿no? Vale No sé ni qué estoy haciendo, eh, hermano Esa prueba la he hecho por primera vez Vamos por aquí Muchas gracias, Pabloto, tío Y Wave Kid Vale La administración se va por aquí Y por aquí, ¿no? Es que no me sé el mapa, tampoco Venga Ibai, ¿qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo Ibai, tío? ¿Por qué está ahí parado? Está bien el juego Es que si Ibai es el traidor Vale Es que no veo nada, nunca Vale Me acabo de encontrar Un cadáver La verdad que no sé cuál es la zona Está al lado De donde se traspasan las carpetas Diría que es No sé si es zona de cafetería Zona central del mapa En la puerta O sea, lo han matado En la puerta de la mesa redonda No he estado muy atento A quien estaba cerca Porque diría que no he visto a nadie cerca O sea, no tengo ninguna Me gustaría decir algo Me gustaría decir algo Eh... Parece que está matando lento Por lo tanto, solo queda uno De los que han muerto Tiene que ser alguno Vamos a terminar Sí, Revenera Segunda Vamos a terminar las tasks Un momento Eh, Juan Juan, ¿cuántas tareas te quedan? ¿Cuál es la última tarea que has hecho, Juan? Eh... Una de un francotirador Tienes que apuntar a un sitio Y soltar al ratón En la sala de la derecha alto Me estás preguntando a mí Yo, hermano Primera partida que he hecho, eh Esa, esa ¿Cuál más has hecho? Dime alguna, coño Eh... La del cohete ese que tienes que seguirlo La de... ¿Qué más, tío? Creo que he hecho solo esas dos Que estoy dando vueltas como un tonto, tío Parece real Sí, bueno, solo ha hecho dos Y ya usted también A ver, ha hecho dos Hermano, pero porque no sé No, no... Le estoy muy perdido todavía, tío Es de Málaga, tampoco le sabes Claro, soy lento Me acabo de despertar la siesta, cabrón Respeta, ¿sabes? Por cierto, Silithur ¿Tú qué estás haciendo? Yo acabo de salir de la zona eléctrica He terminado una... Un curioso De los cables Eh... Ay, ay, sí O sea... Que bueno 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 Luego he ido a la zona de la... De la enfermería Y he dejado activa la misión de... Lo de las pociones Y estoy esperando Que también en la de las pociones Voy a decir un pensamiento Voy a decir un pensamiento Que esto va sin prueba y sin nada Pero por... Me da a mí que negro, cuidado Vale Yo no voy a votar a nadie, pero... Yo digo una cosa Werlyb no es Porque ha estado conmigo viendo cámaras Y Werlyb puede decir que yo no soy Porque también he estado con él viendo cámaras Entonces Si ha muerto Goncho Pues ya sabéis Lo primero que ha hecho negro, tío Preguntarme Tú que prueba has hecho Corriendo y ha usado otro, tío Y Silizur Ya está Es lo que hay, chavales Vale Eh... O Ibai O sea, es que ahora tengo yo que ponerme a memorizar Las putas pruebas que he hecho Pa... Pa... Pa demostrar ¿Qué ha pasado? Fusión del reactor Pero no Silizur Vale No te quedes el último No te quedes el último Vamos juntitos Vamos juntitos Vamos juntitos Vamos juntitos Sin gilipolleces Mira al necro El necro no estaba con el reactor, eh El necro no ha ido a arreglar el reactor Estaba en una sala ahí solo por la puta cara, eh Me está siguiendo mucho, ¿no? Silizur, hermano Se te va la puta olla, tío Pero ¿por qué haces eso? Es que es tonto del culo, tío ¡Te he echado la maldente! ¡Qué gracia somos, Kekro! ¡Te hemos echado la rotonda, bobo! ¡Pero yo no he sido! ¡Ojo, ojo! ¡Pero yo no he sido, loco! ¡Qué penoso! Escúchame Silizur Silizur Que me estéis mintiendo en esto Te lo juro Me dan ganas incluso de bloquearte en Twitter Te lo juro Te acabo de hacer la de la rotonda Yo Silizur, hermano No, que tampoco, ¿sabes? Silizur, en serio No quiero discutir Ya sabes, que te han pillado Tampoco hay que agarrarse a todos, ¿sabes? Que si te han pillado, te han pillado La de la rotonda extrema Revenant, íbamos tres juntos Son uno, dos, tres Yo no he visto nada Porque de repente me han cerrado Oye, 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 oye Escuchadme Revenant, he escuchado una cosa Es Silizur seguro Seguro No es fácil, no me jodas Es muy fácil decir seguro Claro, yo también lo sé decir Pero que lo he visto, he visto así No, no, no No puedo, hermano No puedo He visto una cosita Es Silizur Que no soy yo Que no soy yo Pero no sé cuál se ha sido De los dos Han venido los dos Y me ha hecho una la culpa a mí Vale, no, no, no Escuchadme una cosa Vale El Silizur está loco, eh Revenant, por favor Vota a Silizur Revenant, vota a Silizur A ver A ver, a ver Si no es Silizur Os doy 200 subs A Revenant y a Werlyb Venga, Silizur Vota a Silizur Oye, oye Esto que ha sido, cabrón Me voto yo O sea, es que te he visto Cortarle suerte A los fuercos, ¿sabes? Nada, no podía hacer nada No podía hacer nada, Ibai, tío No podía hacer nada Pero, Nekro, una cosa Guarda a esta Nekro, una cosa Si te lo has visto matar Silizur Silizur, Silizur Silizur, escúchame, tío Me han matado en la cara de tres Pero, ¿cómo coño? Lo niegas Pero, dejadme también explicar una cosa Es que para la siguiente Ya eres tú sospechoso, ¿sabes? Dos veces he sido asesino Las dos han matado Al primer asesino A la primera No tengo manera de hacer cosas, tío Ha entrado Cuán malos Sin tres, de verdad, tío No me jodas Y os digo otra cosa Cada vez que Reven va conmigo de asesino Se pone a hacer él Lo de Lo de Mis saboteos Y me jode entero Porque no me deja hacer mis saboteos El overlay ¿Qué te pasa conmigo, necho, tío? Si no me matas al principio Porque botas siempre El overlay Grande, que negro, tío Hombre, Werley Se trae un poco la olla, eh, tío Yo también he dudado Pero, chicos Pero, un momento Que chat ponga Meteos en la partida ¿Dónde coño está el overlay, hermano? Lo que he dicho Pero, escucha El problema es que ayer También nos hiciste lo mismo El otro día Nos salimos, ¿no? Sí Pero, ¿y estás jugando aquí, coño? Se ha colado gente Yo me he salido, yo me he salido de la partida Hostia, Silithur, qué envolvente Qué envolvente, tío No había de otra Ya te digo Muy buena, una muy buena Muy buena ¿Habéis hecho en concreto, Ibai? Que no me he enterao Pues que, básicamente Yo dudaba de Silithur Me he ido como que iba para la izquierda Y he hecho la rotondita En plan, he hecho Ey, que me voy Venga, hasta luego, crack Era broma Y bajadón Sí, hombre He pillado Qué grande, qué grande, Ibai Pero tú, ¿qué ha visto? Clarísimo, ¿no? ¿O has dudado de mí? Tú lo has visto Clarísimo Lo has visto Le quería hacer yo dudar de él Porque él estaba encima del cuerpo Éramos dos contra ti 100% Señores No se puede poner el overlay Si no estamos en un servidor ¿Verdad? Es que estamos en una llamada normal No en un servidor ¿Has jugado solo Silithur de asesino? Pues eso lo pregunto Las dos partidas Han matado primero al otro asesino Era imposible que hiciera nada Ah, vale Aquí está la clave Tenéis la partida del Discord En la llamada Sí, yo lo mismo Vale Lo vi lo mismo Vale Está claro, está claro Vale, estoy ¿Qué voy a hacer en ese caso? No, no, te has que jugar Algo de eso Está claro Bueno, te queda uno ya solo y eso Vale Y además tengo que matar Conforme se me acaba el cooldown Porque si no es que no me da tiempo A mataros a todos Porque he matado a Reven El primero Ha habido una cosa Que me ha rayado un poco Y he dudado de ti Pero luego no he hecho cuenta Es cuando has dicho El asesino está matando muy lento Tiene que dar uno tal Como que tú sabías que era él ¿Sabes? Pero luego he dicho nada Nada, pero he dicho Lo he dicho en plan Estoy teniendo mala suerte Como asesino La verdad Porque todo el rato Me quedo solo Totalmente solo Tío, a mí no me ha tocado Ni una puta vez Ah, bueno, random A veces de a mí Me tengo tres veces Y hoy ninguna Oye, ¿quién crea? Ya está creada Está en la llamada ¿Quién es el anfitrión? El anfitrión, ¿eh? El anfitrión Vale, ya está, Wormley Vamos, dale ¿Qué os parece lo de no saber Si es impostor o no cuando se muere? A mí me gusta Está guay A mí me gusta Yo lo dejaría Yo lo dejaría No sé el mejor, pero es diferente Es diferente Es verdad que yo quiero O sea, beneficia más al killer, obvio Amfitrión Es cierto que las dos partidas Que hemos echado con esto Es que hemos visto a alguien matar Directamente Hemos visto a alguien matar O sea A ver si me toca traidor, tío Por el rato inocente, colega Como yo en la vida real Pero me gustaría que me toquese traidor Para tocar un poco los huevos también Ya os digo Seguro que me toca traidor Y la cago En el primer asesinato Me pillan Por ansia, tío ¿Qué pasó? ¿Para cambiar algo al final? ¿No está bien? Está bien Ibai ha habido mear, ¿eh? No, no estoy Dale, dale Dale, dale Es que el mea velocidad, dulce Chorreo Let's go Full victoria soy, eh, gente Bien jugado Lo estoy pasando muy mal ¿Me he muteado? ¿Hola? 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 Sí, me he muteado Vale Arreglar cableado Utilizar tarjeta Vaciar contenedor Ok Vale ¿Y yo qué hago? Yo es que... Joder, qué pesados, tío Voy a ir al reactor Para no ser sospechoso, tío Voy a ir por abajo Oh, fuck Oh, shit Aquí estoy 15 segundos ¿Quién viene? Dale, dale Dale, hermano Eso es que está matando a alguien, ¿no? Uno más en la familia Vale, esto es para reportar un cadáver, ¿verdad? Motor superior Aquí no tengo que hacer yo nada Tareas, coño ¿Por qué se me guarda? Cuidado atrás, ¿qué? Vale Arreglar cableado No sé qué Tarjeta Estabilizar dirección Este tío, ¿qué hace aquí? Viene alguien, ¿eh? Goncho Papo Werly Vale Que no sé de quién sospecha, tío El Goncho que hace ahí parado, tío Levi Escudos Vamos a hacer esto rápido ¿Vale? ¿Y esto qué coño es? Vale, vaya mierda Vale, Barbe viene corriendo detrás de mí Barbe viene corriendo detrás de mí Vale, no Vale Ok Barbe También te digo La mayor parte de la partida Estoy solo Entonces Venga, me bajo esto Barbe Te veo, Barbe Te veo Barbe Hijo de puta Hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío Esto es sospechoso Porque Si te sigue tres pasillos Y en el último pasillo se gira ¿Sabes? Mucha casualidad Vale, me han visto a mí, ¿no? Aquí Negro y Werly también Buenas tardes, compañeros Hostias, tres Permiso, eh Eh, desgraciadamente Pará, 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 pará Ah, no, llamaste vos Llamé yo Y sí, porque Seguramente vos no lo pudiste llamar Porque lo estabas matando Le estabas sacando tu pata De la escuela Te vi Como lo mataste Te pido disculpas a todos los compañeros de esta nave Pero a mi compañero de Argentina Es un asco Un asco Una vergüenza Te pido disculpas a todos los compañeros O sea Te invito a jugar con un asco Te invito a jugar Acá Lo matás Y descaradamente En la cara Me dice que puso Por favor Poned Linkin Park de fondo Por favor Os paso un tema Si me invitas a jugar Calculo que era para matar a otra persona Pero no sé No, eso es un carador No entro en este código Gente Gente Escuchen Escuchen Cada uno sabe El factor de credibilidad Que todos tienen en esta partida Hasta ahora Todas las veces que dije Que alguien fue un asesino Esa persona fue un asesino Es que justo por eso Motivado Eso de motivado Eso no se dice Yo les propongo Yo les propongo Me está dando miedo Yo les propongo algo Si quieren Sáquenme de la nave Pero después Sáquenlo a Goncho Esto no lo pongo Muy seguro de sí mismo Siempre dice eso Puede que sea Yo voy a Goncho Con muchísima seguridad Cuando dice las cosas Con mucha seguridad Hace dudas Puede que sea el papo Creo a Goncho Creo a Goncho ¿Vas a votar a Goncho? ¿Vas a votar a Goncho? No, no Yo es que he peado Yo es que he peado Yo le creo Le creo bastante Yo he votado a Papo Yo es que he peado Aquí hay un 50-50 Y no vale con este Yo le creo Yo le creo Además me ha gustado Lo de Tú no has podido Porque le estabas rajando No pude reportarlo Porque estaba sacando Completa las misiones Sí, eso hago Sí, literal El barbe calladísimo Es verdad Perdón, Papo Te quiero Pero no ¿Vais a votar a Papo? Sí Bueno, está votado ya Está ya Papo ya no está Papo ya no está Papo está en dirección a Marte Vale Aquí ya he terminado yo mi tarea ¿Cuántas me quedan, tío? Vale Aquí hay una tarea Yo soy fantasma Entonces a mí no me están viendo ¿Verdad? Puedo atravesar paredes, ¿no? O sea, no hace falta que vaya por... Puedo ir recto a los sitios, tío Eso es la polla Ahora para acá Sí, sí Atravieso las cosas, tío Ok Al almacén Hostia, esto es la po... Claro, así lo hace esto rápido Claro, tienes que tener una ventaja Ya que han muerto Por lo menos puede hacer las tareas rápido Entonces si al impostor le queda uno por matar Y todos son fantasmas Menos uno, por ejemplo Se tiene que dar prisa Porque los fantasmas pueden completar las pruebas súper rápido Y si las completan El otro ha perdido Vamos ¿El mote para qué? Si a mí ya me han matado, señores A mí ya me han matado ¿No? ¿El mote aquí para qué? Barbe es uno Está en la parte de abajo a la derecha Creo Vale Solo creo que Ibai no puede ser Pero mi coartada También te digo Ibai estaba al lado tuyo ahora mismo He ido hacia la derecha del todo Y no me ha dado tiempo a matarlo y reportarlo Abajo a la derecha Estaba Reven y Barbe Yo justo lo que iba a decir Si hizo eres que tú Era imposible que fueras Hemos estado solos ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Lo que le ha dicho Reven ahora mismo Al lado de ti El André estaría ahora mismo Yo no veía Yo me he visto Me he cruzado contigo, Reven Escúchame Me he cruzado contigo Me he ido hacia la izquierda Y luego Yo no he visto a Revenant Porque estaba toda a oscuras Y tú se supone que la has visto O sea ¿Qué me estás contando? Yo estaba en la sala de navegación Con Barbe y con Revenant Barbe y Revenant Los dos han ido para esa zona Los dos Yo he hecho una misión Intentarse defender así Yo he hecho una misión De las naves Y me he ido a encender la luz Que se ha apagao Vale Mientras hacemos las misiones A Barbe le he visto raro No parecía hacer misiones bien O sea, para mí es Barbe Pero si no es Revenant Es uno de esos Pero es que tú has visto raro a Barbe ¿Te has visto raro a Barbe? ¿No veis el overlay, verdad? Es que es eso Es que Reven estaba a la derecha ¿Tú has visto raro a Dary? Precisamente Es Barbe o Revenant Al lado de Barbe No sé por qué no se ve Da igual el overlay ¿Para qué? No puedo ponerlo Claro Yo he estado haciendo Como te voy a acusar Porque verte raro ¿Te gusta el juego? Está guapo El sábado con esta gente Tengo muchas ganas de jugarlo Tío, vas a una fecha rey Este juego obviamente Tienes que tener Amigos Bastantes Porque tiene gracia siendo 10 ¿Sabes? Tiene gracia siendo Un montón de gente Por lo menos 7 7-8 ¿Un vuelte? Sí, ¿no? Que va a jugar esto solo Te va a meter en partidas con Giri Es una mierda, tío Lo guapo de esto es hablar Discutir ¿Alguno de los dos? ¿Alguno de los dos fecha es? Entonces A mí ya me ha costado Reunir a toda esta gente Que yo tenía 10 amigos Eso es chungo ¿Habéis visto que la luz se ha ido? Sí ¿Habéis visto que la luz ha vuelto? 9, perdón Sí ¿Quién estaba arreglando la luz? Yo solo ¿Vale? Así que ahora Haced lo que saca la hoja A mí el único que me suena raro Y no sé si aquí Ibai coincidera conmigo Es Reven Lo puede jugar con 9 Giri Sí En una partida online Yo creo que es O Barbe o Reven Es Barbe de hecho O sea Vaciar contenedor Me falta una tarea Entonces ¿Qué hago? Me falta una tarea Coño ¿Qué me hago? ¿Y qué hago? Ya lo he hecho todo ¿No? Ya está ¿No? Otra vez Tío Vale He parado yo Vale Así se ve quien ha sido ¿No? Sé que esto ahora me hace sospechoso Pero Yo Optaría por votar a alguien Yo en mi opinión Creo a Reven Con tal Con tal Con tal No 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 Pero déjame hablar a mí Porque he dado al botón De hecho Que me interrumpas Me interrumpas Te acusa directamente Ajá Continúa ¿Por qué? Porque además Estás haciendo las baiteadas Que yo a ti te conozco psicológicamente Desde que naciste ¿Por qué tienes que hacer un comentario De terminar las tareas Coño No lo haces nunca 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 No lo haces Le tiene pilladísimo Chava Si matamos a alguien Ya hay dos asesinos Hemos perdido Literal O sea que Vale Eso te he dicho No matamos a nadie Primero Vale Primero Yo le hago botón Yo le hago botón Hay dos asesinos Hay uno Tiene que haber Aquí Hay uno Hay uno Si lo puedo saber Si lo puedo saber Porque Goncho Acusó a Papo Y si no era Goncho Era Papo Es seguro que era Papo Solo hay uno Es lo que te iba a decir Vale Reven Habla tú por favor Sospecha y acusa Yo estoy muerto Yo no puedo hablar Si estoy muerto ¿Cómo me voy a poner a acusar Y a metemierda Pues yo creo que ha sido Barbe Si está muerto Calladito Yo le doy al botón Porque Barbe dice A terminar las tareas Coño Después de ponerse así antes Para mí es Barbe o Revenan 100% ¡Jolte! ¡Yo! ¡Silistro! 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 Ibai, tienes un micro de 700 euros, hermano Y suena así Pero os pido una pausa Ibai es libia Lozano Chicos, una pausa Una pausa Para que me descartéis a mí Y encontremos a un asesino Os voy a decir Se ha apagado Hermano, ¿quién le ha configurado al micro a Ibai Llanos, tío? En la G2 House Que tienen cocinero, hermano Nadie te puede configurar el micro bien, macho ¡De joder! El puto micro que se oye roto Un micro de 800-700 euros, tío ¿Qué vais a votar? O sea, joder Es que, de verdad No podéis callar un segundo ¿No tenéis un técnico de sonido? ¿Qué voy a votar, eh? John, ¿te gusta? Sí, también Yo no he votado a nadie ¡Hemos perdido! Si no votáis A ver, sale Barbe igualmente Ya está Barbe a chuparla Pero si no es Barbe Es Reven Yo estoy casi seguro Vale, pues dale al botón Si no GG, ¿no? Pues pasáis por el culo de las pruebas Esa, eh Vamos Barbe, te tiene el Ibai pilladísimo, loco ¿Cómo te ha pillado? ¿Cómo te ha pillado? Lo de hacer las pruebas ¿Qué prueba? Suena raro, eh Cuando lo ha dicho Suena muy raro Os he dicho Os he dicho lo de la luz Que entraba Que flipas Porque Reven se ha ido a hacer la derecha Y yo no he visto a Reven Porque yo sí que lo había visto Pero porque era malo Pero si no, no lo hubiera visto Entonces Os he dicho eso Y te has suado a la polla No, pero De repente Todo algo para arriba Que estaba el cadáver No 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 Pero es que Os digo Que no sé dónde estaba Así os digo Confiar en mi, Ibai Puedes ponerlo en español A ver Póyatela, tío Escucha Es que era Pero es que Reven Era por descarte Cuando ha dicho lo de Vena, chicos Las pruebas En español, boño Eso es verdad Eso es verdad ¡Joder, negro! ¡No tenía razón! ¡No tenía razón! ¡No me jodas! Ibai, Ibai El micro, loco Siempre que por eso le he dicho Hola Pero si he visto a Reven Y a Barbe En la zona del cuerpo Y Reven Parecía bastante Menos sospechoso que Barbe Por cómo se defendía Y Silithur no eran ni de coña Porque no estaban ahí Y estaban los dos juntos O sea, era uno de los dos 100% Sí, Barbe te está esperando Este buen hombre ¿Quieres echarte a la última? Es verdad Tienes que hacer el escudo Ah, está muteado Oye Una cosa Cerrad los chats Todo el mundo Porque estaban spameando Los emotes de mi canal En el chat de Ibai Y por eso lo has sabido No, no estaban spameando Los emotes de mi canal Lo juro por mi puta vida Me lo está diciendo todo mi chat Pues yo no lo he sabido Por eso O sea Que lo has perdido tú solo Diciendo una tontería esa Déjate de mierda ¿Pero qué spam de emoticonos De barba habido en mi canal? ¿Qué cojones? Bueno, busco el vídeo Así que es de paso el trozo Uuuu ¿Sí? Uuuu Claro, tío, sí Lo que te ha dicho Ibai Voy a rebobinar, venga Viva Arbetti Yo soy el que mete mierda Joder Yo soy el de la salida al instituto El de la salida al instituto Que quiera que se peleen, ¿sabes? Eh, ¿estamos listos? Vamos Dale, eh No, estoy buscando la parte del vídeo Joder, tú Que va a traer prudios Podemos jugar De buen rollo Yo, por ejemplo, tampoco sabía No he visto nada Y he deducido que era tú GoB en mi directo Se ha notado Ha hecho otras cagadas seguidas Pero yo Vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar Bueno, es que Quitamos el chat de Twitch, entonces O sea, sin emoticonos Solo No sé Solo puntos Hacemos el directo en Mixer Yo, de hecho, voy a tirar la transmisión Para jugar, ¿eh? Tiren todos Yo me elimino Twitch Ya, apagamos directo Ya cerrado ya Hermanito, tío Otra vez Me cago en mi Pero, tío Dos tripulantes, tío O sea, dos impostores Perdón Nunca me toca, loco Me cago en la puta Nunca me toca Traidor, tío Ya verá que me van a matar primero, tío Por lo menos Vale, hacemos la técnica De juntarnos con alguien Para ir siempre con alguien Intento... Ya, tío ¿Qué nos ha muerto? Bueno... Eh... Es para descargar a Werlyb, cabrón No es nada Sinceramente, vuestra puta madre Vuestra puta madre No es nada personal Pero vi a Revenant matar a la... No lo vi matar en el momento Pero vi como se metían alcantarichas Tratando de zafar Y vi el cadáver de Werlyb Y... Espera un momento Espera un momento Espera un momento Espera un momento, Goncho Espera un momento A ver qué emoticones Has spammed en mi canal ¡Ah! ¡Están spammed en el mío! ¡Están spammed en el mío! ¡Soy yo! Eh... Estoy con Goncho ¿A quién has visto, Goncho? A Revenant A Revenant Dice que me he metido en una alcantarilla Ni siquiera estoy ahí Eh... ¿Ha hecho lo de la comarca? De navegación Después de matar a Werlyb Pero Revenant, ¿qué te dices? Ni siquiera estaba ahí No son opiniones Pero que no os veíamos A ver si ni siquiera estaba ahí ¿Por qué me está acusando? ¿Qué has hecho, Revenant? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, es una acusación ¡Sí, matar a Werlyb hizo! Pero Revenant Viste algo ¡Raven, rápido! ¿Qué has hecho? Eh... Que sí, que me ha visto Eh... ¡No! ¡No! ¡No lo ha visto! ¡Es que no sé qué decir! ¡Es que me ha visto! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero te digo una cosa chitosa! ¡Pero qué has sido tú, Revenant! Lo ha pillado hasta el final, cabrón Escucha, me ha pillado Pero que flipas, o sea... ¡Ya, ya! ¡Es tu palabra contra la suya! ¡Cabrón, que aquí no sale! ¡Ya lo sé, joder! ¡No lo sabemos! No lo sabemos, lo sé, tío ¡Concho, tío! Es muy difícil defenderse de eso ¡Concho, tendrías que ser detective, tío! ¿Habéis que todos los putos asesinos? Solo os voy a dar... Solo os voy a dar una pista Madre, que follo Mi compañero es mi voto Hola, solo quería preguntar si me puedo pasear en septiembre o no ¿Qué haces? Me he caído, Revenant No, no, no Lo que hace es acusar a una persona que no es Es el exterior galaxia O sí que es Es que es una liada Si es igual de enrevesado que tú, Silizu, estamos jodidos ¿Qué coño es esto? Silizu, ¿tú te has enfadado? ¡Hijo de puta, qué susto! Creía que me mataba, eh ¿Estoy muteado? Sí ¿Te imaginas que no estoy muteado? ¿Qué es esto? Dos, tres, ocho, nueve, cuatro Ok Ah, vale, que eso era la alarma Ok Esta prueba no me gusta porque es bendísimo, tío A ver, miramos por aquí abajo No viene nadie, no viene nadie, no viene nadie Perfecto Y ahora esta ¿Vale? ¿Qué me queda? ¿Vale? No me gusta el mapa en el tab ¿Puedo cambiar los controles, señores? ¿Se pueden cambiar? No me gusta nada el mapa en el tab Lo quiero en la... En la F Muchas gracias, tío No me gusta nada el mapa aquí, tío ¿Vale? ¿Se puede cambiar? ¿No? Creo que eso, nueve, ok Votadle a ellos No se puede cambiar Es una cagada, ¿no? ¡Que me queda! Desbloquear... Vale Electricidad Y reactor Ok Negro, cabrón ¡Uy, qué susto! ¿Sabes lo que puede ser Cerebro Galaxia? Que Goncho sea el otro traidor Y ahí le acusaba a Revenant Para que él no sea sospechoso Y Revenant ha cubierto a Goncho Diciendo Eh, mi... El asesino, el otro es mi voto Cuando no lo es ¿Sabes? Eso sí sería Cerebro Galaxia, tío Que Goncho sea el compinche de Revenant Se hayan acusado entre ellos Rollo, aunque no lo hayan... ¿Esto qué es? ¿Qué? Uno Ah, vale Que hay que hacerlo en orden, vale Bueno, parece que soy el imán de las desgracias Pero... Ah, increíble Pero me encontré con un cadáver En la parte de electricidad Cerca de la parte de electricidad Entre el almacén y la electricidad Y no tengo más información que esa Pero... Yo nada más en las cámaras Vi a Revenant y a Papo Pero la verdad que ni idea Eso solo Papo está muy callado Ya, bueno, pero es que Concho se puede hacer la misma, tío De verdad Escapidad estrategia, hijo de puta Se puede hacer la misma, tío ¿Cuál? No, no, ni una estrategia Se puede... No, Concho, bueno Ya le aparece Parece que soy el imán Lo siento, pero me encontré Ya ha delatado a Revenant Concho ha acusado a uno Que él mismo ha dicho que era él Una pregunta ¿Se puede delatar el mismo cuerpo dos veces? No Vale Pues ya está No sé No se puede reportar dos veces Si empieza la ronda esta Y dice que ha pasado Es malo Así que para mí Ibai huele esa mierda Ya te lo digo Ah, sí Porque he dicho que ha pasado Joder, qué buena prueba Es que nos estamos volviendo paranoicos, tío ¿Tal cual la votación empieza? El que dice que ha pasado Pues nada Pues nada ¿Por qué? La de los números Que hay que poner los números en orden En el reactor A la izquierda del to Y tú, negro Yo soy el killer ¿Tú eres el killer? Yo voy por ti, eh Si se muere, no, mentira Mentira, que seguro que el tío Ano No, no, broma Yo estaba con Concho todo el rato Y le podía haber matado Y lo sabe de más Ya, pero ¿por qué lo va a matar tan rápido? Te puede esperar ¿Por qué más listo que el hambre, coño? A mí me preocupa Que pienses en mal ¿Por qué listo? Si lo matas ¿Por qué listo que el hambre quiere? Goncho, te joder Si yo fuese el que le mataba el primero Vale, vamos Un momento Yo no he visto nada, tío Os digo una cosa Yo abajo he visto a Canecro ¿Tú con quién estabas abajo a la derecha? Abajo con nadie Estaba Goncho y se ha ido Y yo me puse a hacer la p... Ha habido un... Ah, era Goncho Ha habido un momento Que había una puerta bloqueada Había una puerta bloqueada Había entrado Canecro Ah, no, entramos No, no, era Barbe ¿Era Barbe? ¿Era Barbe? Pues, bueno Pues tú estás... Yo no... Vi el cadáver Si alguien puede ubicar a la gente Están en el... ¿Cuál es un poquial? El subnormal que está intentando Entrar en mi Instagram Suerte, hermano Cómprate una vida Que me llegue un correíto De que cambie la contraseña Cada tres días Tú eres tonto, hermano Dedícate a otra cosa Yo qué sé, tío Trabaja, algo, ¿sabes? Pero no estés perdiendo el tiempo Con gilipolleces, tío Que no... ¿Sabes? Hostia, que no estaba mutando Muteado Eso lo ha escuchado todo el mundo No estaba muteado, tío Creía que sí Creía... Coño Creía que estaba muteado Ibai, déjame en paz Ibai Es Ibai Quiero ir al reactor ¿Quién es este? El negro Aquí está Reven Reven, que no me maten Reven ahora mismo puede estar simulando Hacer una... Una tarea, ¿verdad? Pero a lo mejor no está haciendo nada Qué susto, coño Que me habían matado ¿Dónde estaba el cuerpo? Sonrisa o llanto Sonrisa o llanto Está suelando, está suelando ¿Está bien? Papo ¿Qué haces? Me encontré un ca... He partido a la mitad No se me estaba de fuerte Dijo que estaba maltratado Y quiero matar Es una bestia ¿Qué? ¿Qué estáis diciendo? Tío Está roleando Roleplay ¡Ah! Roleplay Barra mi, barra du Barra su puta madre Joder, que... ¿Qué es esto, tío? Me he cagado Me he cagado Tío, me pensaba Que le pensaba algo de verdad Sí, pero pasó algo Mataron a un compañero Ustedes lo normalizan ¿A quién mataron, Papo? Es Papo Es Papo Eh, Papo Esta performance No... Papo, creía que eras bueno Pero cada vez me huele Es Papo, vamos Hombre, encima matan quien Que le colía mierda Tengo unas palabras Hostia ¿Quién fue la única persona Que no está creyendo Que se hizo eso? Yo tengo ¿Quién fue la única persona Que no habló acá? Yo no creo que se hagas Concho habló Concho habló Ibai a... ¡Ay, Juan! Pero, tío Vamos a ver ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que después De esa performance Yo tengo palabras, hermano? ¿Tú te crees que yo puedo decir algo, tío? Juan Y Silly Tour Ojo Ya, a mí Silly Tour Me ha perdido las cámaras La verdad Pero no tengo pruebas No sé yo, eh Estoy haciendo las misiones, tío Te lo aseguro Hace la performance Se pone a acusar No sé yo, eh Acabo de hacer la de descanso Descarga La de descargarla La de pasar de paquetes De un sitio a otro ¿Y tú y Juan? Nah, yo ahora no lo voy a decir No me sale de los huevos decirlo Juanito No lo voy a decir Votadme si queréis No lo voy a decir ¿Qué? Yo he esquipeado Yo no tengo ni idea O sea, qué cojones Nah, no sabéis jugar Reven y Papo No sabéis ¿Sí? No sabéis jugar No puedes decir eso, tío Hombre, claro que puedo, coño Otra cosa que tú sospeches, ¿sabes? No te quieres defender O sea, si no te quieres defender Sospecho eso es Ah, no me han echado Estoy jugando ¿Te crees que yo te voy a decir Yo a ti cada vez que hago una prueba Lo que estoy haciendo, hermano? ¿Tú qué coño te crees? Igual que vosotros tenéis seguridad En vosotros mismos Para decir ciertas cosas Yo he tenido seguridad Para decir eso Ahora que ha pasado He sido yo, Juan Por la cara ¿Por? Tío, Juan ¿Por cómo se mueve el cabrón? ¿Por cómo me muevo tú? O sea, os voy a decir lo que he visto El pavo ha cogido, ¿vale? Se ha metido en la sala del doctor Ha estado ahí Literal Dos segundos Ha salido Se hizo a la cafetería Ha ido hacia la armería Y de golpe Ha vuelto al medio de la cafetería Y va para abajo Eh, Reven, Reven Escúchame Vale, espérate Me estaba acusando Reven Reven, Reven Reven ¿Me dejáis hablar? Reven Eh, ¿esto qué? ¿El Fornite o el Among Us? ¿Me estás diciendo que tú Los caminos los haces rectos, hermano? Si aquí está todo el mundo Dando vueltas ¿Me estás contando? Pero, tío Tienes Vas a un sitio ¿Sabes? O sea, te has metido Reven, primera noche ¿Qué juego, hermano? ¿Qué me estás contando? A esa excusa Escucha, si me queréis votar Por cómo me muevo Yo me parto la polla, hermano Me preocupa En la del doctor ¿A qué? Yo me parto la polla, tío Entrando a las palas A ver si había peña, tío Y a ver si me había peña No sé Acabo de terminar Las hojas ¿Qué es lo que te puedo decir? Es, según lo que yo entiendo Según lo que yo entiendo Acá en esta En esta En esta nave espacial Goncho, Reven y yo Somos inocentes Eso es lo que yo entiendo Hombre, eso también lo diría yo No te jodas Ibai creería que también quizás Y si tengo que elegir Dos sospechosos que tengo en mi mente Serían Ijo y Juan Y Silitur Y si tuviese que agregar un tercero Sería Ibai Pero en ese order Ijo y Juan Estoy Arriba del 40% A ver, esta es la parte Vale, son Papo y Reven Son Papo y Reven Papo hace una performance Para delatar No, no Son Papo y Reven ¿Delatamos a alguien? ¿Eh? Porque tú has hecho eso Para ver cómo reaccionábamos Y has dicho ¿Qué pasa, Ibai? ¿Cómo? No, no Pero tú has dicho ¿Vieron que no reaccionaron? Tengo un cuidado No, pero has dicho ¿Vieron cómo reaccionaron? Cuidado, has dicho ¿Para qué te has puesto a llorar? Ay, ¿qué pasó, Ibai? Yo no voy a votar a nadie ¿Pero qué pasa, Ibai? Que me queréis inscribir He sido Juan He sido Juan No te voy ni a votar a ti, Reven Por no tener la venganza Pero vaya, te he votado a ti Papo, ni siquiera me has dejado terminar Pero bueno O sea, da igual Puto Reven, chava Por la cara, loco Eres tú, cabrón Eres tú, cabrón Eres tú, cabrón O sea, si acusas de esa manera Tienes que ser tú Por cojones, ¿no? Voy a ir con Reven todo el rato O es que le voy a seguir Me voy a dedicar a seguir a Reven Única y exclusivamente Y ahora si muero yo Será el primer sospechoso Si muero yo Estoy al lado de Reven Y ya me ha visto Ibai Estando al lado de Reven todo el rato O sea que Te van a acusar a ti Como yo no te puedo matar Ven para acá ¿Dónde está? Estará todo tenso Porque se creerá Que lo voy a matar, ¿sabes? Como pida reunión de emergencia Porque le estoy siguiendo Me parto la polla, ¿eh? Así te lo digo Como pida reunión de emergencia Vale ¡No, no, no! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Y me vas a cerrar el argentino! ¡Y me vas a cerrar el argentino! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hostia! ¡Hostia! Reven, 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 Reven Escúchame, Reven Escúchame una cosa Reven, escúchame una cosa Vale He reportado yo He reportado yo Bueno, no puedo hablar Me callo, me callo, me callo Me callo Habla, hijo de puta Reven, Reven Se juntan los dos argentinos Le mata a Papu Y empieza ¡No, no, no! Y he reportado yo el cadáver Primero Respeto el turno Segundo Ese truco es más viejo que el sol Que el sol Has hecho una performance Has hecho una pre... Mira, te lo explico, Reven Estamos los tres juntos Aprovechando que estamos los tres juntos Muere una persona Reporto el cadáver Y Papu me dice ¡No, fuiste tú! ¡No sé qué! Has hecho una performance llorando No sé qué Quiero decir una cosa Quiero... Dos cosas, de hecho Espérate, que va a tener los huevos De acusarme otra vez, hermano He empezado Disculpa a ello, Juan Me has demostrado que eres inocente Me he equivocado He ido contigo todo el rato Lo peor es que lo tenía apuntado 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 Lo segundo que quiero decir Los 50 segundos quedan, Reven ¿Qué pasa? Lo segundo que quiero decir Es importante Cuando yo estaba acusando a ello, Juan Lo tenía clarísimo Me ha sorprendido mucho Que Ibai no haya dicho Es hijo Juan Es hijo Juan En plan, no ha venido conmigo No la ha querido matar Pero Papu... ¿Sabes por qué no he ido contigo? ¿Sabes por qué no he ido contigo? ¿Sabes por qué no he ido contigo? Porque es su puta primera partida, tío Chicos, es Ibai Me he tocado hablar a mí Es Ibai mil Creo que es Papu Si quieren no lo voten Por favor, un momento Es uno de los dos, seguro Sí, seguro que es uno de los dos Matamos primero todos a Papu Y luego me matáis a mil, coño Y ya está ¿Y qué me das una? Papu sí que quería matar Pero Ibai no quería matar Entonces es Papu Mucho texto, Papu Mucho texto, tío Si no, somos más Y podemos votar a Ibai luego Que no pasa nada Y no vamos a por Ibai ¿Era él? Sí Hostia Adiós Vale, pues nada Yo sigo con Reven, eh ¿Cuántos quedamos, tío? Cuatro solo, ¿no? Te imaginas que si el traidor Debería matar a Reven Sería una polla, eh Sí, Izul está muy callado, eh Voy a ir pegado a Reven Todo el rato Porque yo creo que Que Reven puede ser, eh Me podría matar ahora mismo, ¿sabes? Lo que pasa que Ahora que ha pasado El puto IlloJuan Me sigue siguiendo, tío No, no, no IlloJuan no era Ya lo sé, ya lo sé Si no, se siga ahí Y otra, claro Oiga Que la otra O sea, si es uno o el otro Ya no queda más ¿Por qué soy yo? Pregunto Hombre, Papo y tú Sabéis que han transformado directa A muerte, ¿sabes? O sea, eres uno o el otro Tío ¿Por qué soy yo? Cuando te acusan Y tú preguntas por qué Si eres inocente o no Pero si no Suele ser una pregunta Que haces para ganar tiempo Para pensar una excusa Tío, en plan ¿Por qué soy yo? A ver Y tú pensas, vale, ¿qué digo? Mira, yo lo único que voy a decir es Normalmente si te dicen Eres tú, tú dices No soy portal Revenant, hijo de puta ¿Por qué has in-teado, tío? ¿Por qué has in-teado, Revenant? Pero que dices, payaso Si te estoy encerrando a toda la gente Porque los voy a asesinando En las putas habitaciones ¡Pero se me acaban de encerrar a mí, gilipollas! Me acaban de encerrar a mí, tío Es la única que le ha liado Perdona Os está un segundo Un segundo, tío Papo, papo Te hice la jugada del año, bro Es el highlight del partido Si está tu mamá Es el highlight del partido Es el highlight ¡Sí! ¡Yo voto a Juan! Si acaso Ibai, también te lo has cargado Pero te has inculpado a ti directamente No, tío, mira Llevo toda la partida Encerrando a la gente Para que Ibai los vaya matando Pero es que la última la he fallado Y justo Ibai iba a salir Madre mía A un segundo, tío Un fallo técnico, Ibai Ibai, ¿entonces por qué no has matado a IoJuan? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Te lo cargar conmigo? ¿Me mata IoJuan? Pues la verdad No he visto la oportunidad, tío Tampoco lo he pensado Yo iba todo el rato pegado a Reven Si me llegas a matar Te ves Reven, tío ¿Cuándo te viste? Se le ha metido al Papo Dicho, ya está El tema era Acusaba a Papo Le votabais a él Y si mataba a otro Ganaba, ¿no? Cuando quedan tres ¿No? No, no, no No, te habrías quedado Ah, es otro Claro Ah, vale Ah, pensaba que con una más era Bueno No, tienes que quedarte Bien actuada igual, eh Tienes que terminar las misiones Muchas veces compensa Reven Te voy a decir una cosa Medio Cuando ves que alguien se mueve No hace las misiones Y intenta sacrificarte O jugártela mucho Para esclarecer un poco más Lo que ha pasado ¿Y quién puede ser? En vez de ir solo a hacer las misiones ¿Sabes? A veces yo creo que compensa No hacerlas Y por ejemplo Lo que he hecho con Reven ¿Sabes? O para el otro O me ha salido una mision ¿Por qué no crees que te maten? O porque estás tú vigilando Porque tú no eres el único Que vigila en esta partida Reven Reven a los demás Reven a tu puta madre Me he comado la polla Grande, Werly Defediéndome, coño Vale No sé jugar, eh Sabotaje No sé qué es eso ¿Qué es sabotaje, tío? ¿Qué coño es sabotaje? No sé jugar, tío Una kill solo tengo Toma por culo Electricidad ¿Esto es electricidad? No es esto Vale, yo no estaba jugando, eh O sea, estaba yendo a decir Yo no he visto nada tampoco Creo que era Silyzur y yo al mismo tiempo Sí ¿Dónde está hoy? Silyzur El que se llamó Silyzur o no A ver, he tocado yo Estaba en la zona donde se echa gasolina Abajo a la izquierda, ¿vale? Cosas Eh... Yo lo he visto Iba con Werly Pero por si acaso Por si acaso Sé que no ha sido Werly El que ha matado a este Pero no he visto que Werly Subiera la barra de trabajo Cuando ha hecho el trabajo No lo he visto No te puedo decir Si sí o si no Pero fíjate bien Porque he hecho un numerito Más rápido que nunca Vale Vale Eh... Pero eso estaba abajo a la izquierda Y estábamos... Estábamos Werly y yo Y hemos llegado a... Ah, vale La barra de arriba a la izquierda La vemos todos Quiero decir Es conjunta Coño, vale Ok Vale, vale O sea, no sabemos nada Entonces qué No sabemos nada, ¿no? A ver, yo sí Pero no sabemos nada Llevamos juntos Había un calaver No me reportamos En plan que estuviera abajo Por el medio Que diga algo Yo creo que es Werly Yo es que Werly Me da mucho miedo siempre Pero bueno Es verdad que estaba al lado mía Y ha dicho lo de los números Eh, Werly Esquipear Esquipear y ya está Werly Esquipeamos Me suscribo seis meses a tu canal Y me llamas hijo de puta Que te folle Es que en todas las rondas Si no muero el primero Es que ahora voy a morir otra vez seguro Es que no puedo jugar Yo voy a ver el Werly Sí, mucho texto, eh, tío Es que lo mataba el primero Para que se callase Vale, ¿qué tengo que hacer, tío? Hago esto, ¿no? Y ahora hago así Y saboteo comunicaciones, ¿no? Puedo usar las trampillas Vale ¿Dónde están las trampillas, tío? Aquí ha matado a alguien el Werly ¿Y dónde aparezco? Ah, esto es para esconderse solo Vale, vale, vale ¿Me puedo quedar ahí metido? ¿Pero no te teletransportabas a otro sitio? ¿Cuándo puedo matar? Ahora, ¿no? ¿Puedo matar ahora, no? ¿Dónde hay gente, tío? Uy, este es Werly Werly es traidor No puedo matar a Werly, ¿no? Lógicamente Vale Para que se ha metido aquí ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido? Ah Eh... Me he cruzado Me he cruzado yo, Juan En la zona eléctrica Cuando yo se entraba hacia adentro Hace las tres pruebas Y estaba el cadáver de Boncho Ok O sea, es una acusación, ¿no? No, solo he dicho lo que he visto Ah, vale Te lo digo porque yo estaba andando para la zona de la derecha Únicamente ¿Tú qué has dicho y yo, Juan? De hecho, ¿quién ha arreglado las luces? Yo no Yo no he arreglado con el oxígeno Al lado de Ibai, además Y sé que Ibai no es Porque estaba FK y antes murió alguien Antes estábamos todos en lo de las comunicaciones Cuando lo habían saboteado Yo cuando he acabado Yo cuando he acabado me he encontrado con Ibai Yendo para allá Pero después han... ¿Tú han arreglado las luces o soy yo? En la navegación he usado las naves Y en el oxígeno he tirado las cojas Chicos, ¿quién ha arreglado las luces? ¿A quién me habrá hecho? Pues habrá sido Goncho No lo he hecho O sea, si no ha sido nadie Ha tenido que ser Goncho, sí Ha sido Goncho, sí Probablemente Bueno, a lo mejor yo lo he hecho saberlo Pero es que no sé cómo se arregló las luces Tío, Juan, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hacía de qué, tío? Las putas tareas Y andar por el mapa, tío Es que todavía Parece ya que es la excusa recurrente De que no se juega Pero de verdad Que estoy todavía muy perdido, tío Es que no sé defenderme de otra manera, ¿sabes? No saber jugar, no Claro, ya Es que ya Si lo digo la cuarta vez Entiendo que ya no cueles, ¿sabes? Pero ahora mismo no te puedo decir otra cosa, tío ¿De alguna misión? Si quieres sospechar Yo qué sé ¿Cuál es eso? O sea, has salido de donde estaba el cadáver Dice Barber, ¿no? No, no No, no, eso es mentira No le he visto salir de la sala No le he visto salir de la sala Me ha visto por un pasillo Es que ya te digo, o sea No, por el pasillo al lado Pero que no te ha acusado Eh, ¿sabéis una cosa? Después de muchas partidas Me he dado cuenta De que Silyzur nunca habla Jamás Nunca hable, efectivamente ¿Sabes? Y siempre es el ejecuta Que va matando con la espalda a todo el mundo No, no, no No, no, digo que Cuidado con Silyzur Que va a caer Barber es el siguiente Yo quiero decir Que sospecho de Papo No, si lo mato ahora Sospechan de mí Porque me ha acusado a mí Es que es como yo juego Si vas a sospechar de mí Todas las partidas Por no hablar Y por rushearme No, no Revenant Revenant va a morir Por hablar Muchas veces te has quedado callaíta Y ha acusado a Papo Revenant va a morir Pero me está costando Por hablar Me está costando Me está costando hoy Me está costando Es que no se disimula Lo de si estoy haciendo pruebas O no Porque Ahí está Willy Hijo de puta El puto Willy Almacén Aquí estoy Esto que prueba es Señor Electricidad La de los cables ¿No? No ha subido la barra Se habrá fijado Que no ha subido la barra El puto Barber Tengo que matarlo Claro Si está Barbie al lado Anda Míralo Quiero Willy aquí ¿Y si le sigo, tío? Es que le puedo seguir Y poner la excusa De yo te estoy siguiendo Por tocar los huevos ¿Sabes? Pero tampoco te creas tú Que Vale, aquí tengo una Esto Nadie aquí El Barbie sospecha De mí Pero bastísimo, tío Solo voy a decir Que le he dado el botón Para no morir ¿Vale? O sea, no sé si me iba a matar Pero le he dado el botón Por si acaso ¿Vale? Va a decir lo que le he dado el botón? Va a decir lo mismo Va a decir lo mismo De que le he seguido Y todo el rollo Ya verás Hombre, pues sí Cada vez que me he cruzado contigo Y con Reven Avisión por mí los dos Yo me cago bastante No digo que seáis nada Yo solo digo Lo que he visto Insisto Vale, yo solo te digo Espera un momento Dejame un momento hablar Sí, sí, perdón Lo siento Estás metiéndote en el pasillo Hacia la izquierda Sí De repente aparezco yo en la cafetería Y te giras como un loco hacia mí Y digo, bueno, vale Pues yo estoy viendo todo el mundo Y he ido directo al botón Y le he dado el botón He hecho el anterior partida Este juego O una cosa Este juego vuelve paranoico Sí, tío Puede irse Por mil razones Hacia ese lado No, es que En este juego ¿Cualquier razón es buena? Para decir Por ejemplo Lo que estoy diciendo ahora mismo Ah, cualquier razón es buena Eres tú, ¿sabes? El otro Cuidado Me están persiguiendo Dice Rebe Ah, WordDip, ¿no? Ah, bueno Claro ¿Este juego vuelve sospechoso? A Rebe en todo el mundo Le parece sospechoso No te raya Papo, te lo digo Te lo digo Por dos razones Una Estaba en la tarea esta Que tienes que descargar un archivo He ido La he hecho Has venido Más o menos a la vez que yo A hacerla Y te has pirado Como 15 segundos Más tarde En plan Hacías ver que la hacías Pero la habías hecho Hacía un millón Y después de eso Has ido a las comunicaciones Cuando ya Es bueno Te veo el argumento Que te lo has pedido Cuando ya estaban En las comunicaciones Después Después de esto Del download Has ido a las comunicaciones Cuando ya las estaban arreglando Dos personas Te has metido ahí Hacer ver Que tú también arreglabas Cuando ya había dos personas Arreglando Y te has quedado ahí Un buen rato Como para quedarte solo Por eso sospecho de ti 10 segundos Ahí tienes que alinear Las comunicaciones Es la primera vez Que me tocó esa tarea En esta nave Y no entendía Pensé que me tenía que quedar Escuchando la voz Hasta que después de un rato Básicamente los de Pro Me dijeron Tienes que alinear Las voces De los dos lados Lo hice O por ese motivo Si ese es el único motivo Por el cual Y porque Una misión Que se hace en 5 segundos Estuviste ahí 15 Que no la sabía hacer Es que no hay que hacer nada Para ver el siguiente No a la de No, no, no Estás equivocado No era el download Señores Las pruebas que a mí me salen aquí De almacén y tal Son las mismas para todo Es decir Yo estoy viendo las pruebas Que también le salen a los impostos A los A los de estos A los tripulantes Si, ¿no? Son las mismas ¿O no? Estas son exclusivas Mías Vale Barbe Barbe eres el siguiente Todavía me quedan 12 segundos El ratón en el botón de kill, ¿eh? Si, son las mismas Vale O sea que puedo disimular así, ¿no? Porque todos tenemos estas tareas Entonces yo ahora me vengo Al oxígeno Y hago Como que la hago Perdón, me lio hablando Porque eso lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero ¿Por qué no soy sincero, tío? ¿Por qué me asustáis? Y lo de la Lo de la alcantarilla Cuando lo uso, tío Me escondo ahí por la cara Entonces no aparezco por el mapa Y la gente sospecha En plan Yo, oye, Juan, ¿dónde estaba? Vale, vamos a hacer Vamos a decir que yo estaba haciendo Lo del motor inferior Esta que Prueba es, tío La de los números, ¿no? Ah, yo voy a matar a alguien A tomar por culo, tío Eso de la polla Vale, papo Vale, papo Es muy listo Y hay que matarlo Vale, alguien En la cafetería He visto caer el cuerpo Básicamente era un recién muerto Por eso me he movido un poco A ver dónde estaba Y no he visto a nadie Se tiene que haber metido Por la alcantarilla Bueno, pues En la cafetería está el cadáver No, no, no Sí, en la cafetería Bajo a la derecha O eres tú o es yo, Juan Porque yo acabo de estar con Revenan Y acabo de estar con Revenan Chicos, chicos, chicos Reven, Reven, Reven Y Werlyb Nosotros tres, chicos Estábamos abajo Es imposible Que lo llamamos matando No, Revenan estaba haciendo una prueba No creo Yo estaba Vale, pues yo estaba justo Llevo todo el rato en las cámaras Y eso os queda nada Es justo Nada, nada, nada Yo lo he terminado hace rato Sospecho de yo, Juan Pero no os quedan nada Para acabar las tareas No es yo, Juan O sí, uno de otro O uno del uno No sé, se me ha matado uno ya Juan, ¿qué estabas haciendo? Yendo a las comunicaciones A quitarlas Estaba dos salas más a la derecha De la cafetería O a ponerlas O sea Me he expresado Hermano, ¿en serio? Después dice que estamos paranoicos Aves No van a ganar Vamos a hacer las misiones rápido Tío Nos quedan dos misiones Seguro Dejarme hablar Dejarme hablar Si quedan dos asesinos Y no matamos a uno Ahora mismo Se acaba Sí ¿Pero no hemos matado ningún asesino En ningún momento? No Hay dos asesinos Yo creo que no A mierda Es hiper, tío Reven 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 y Revenan Que sé que no sois Yo también sé que no es Yo es que creo que es el puto Werlyb Yo es que creo que es el puto Werlyb, eh Chicos, escuchadme un momento, ¿vale? O escuchadme un momento A ver que os parece A ver que os parece Lo que vamos a hacer Puede ser Werlyb y yo Escuchadme un momentito Yo votaría Yo votaría A Silithur Porque ese es el que mejor que ve jugar Vale Sí Es el que más basto miente también Por favor, Revenan, ¿a quién ha votado? Silithur es muy bueno Yo no he votado, tío Le he dado a Skippet Silithur no es Nah, me habéis perdido, tío Os habéis cargado Me flipas, se lo llevo diciendo Revenan, te iba a matar en un segundo Tira el cuchillo preparao Let's go Tío, preparao. Rebels, son muy paranoicos. Es que no sé jugar. Rebels, son muy paranoicos. Muy bien. Sospechas de mí todo el tiempo siempre. ¡Se juntaron los andaluces! Reven, sospecha a todo el mundo. O sea, lo está en sus hombros. ¡Juan, me has partido la cabeza, brother! Hombre, tú estabas… Estabas quietito, solito. Yo creo que soy inocente, porque todas las partidas soy culpable. No, tío, lo que significa es que eres muy bueno jugando… Muy bueno. Y es que no se sabe si eres culpable o inocente en ningún momento. Es que tienes el mismo tono de voz cuando hablas de ese tipo de inocente, loco. Es súper chiquita. Métete a jugador de póker, loco, en serio. Igual deberíamos concluir que no puedes matar más a Canegron en la primera porque, pobre. Tío, ¿sabéis lo que ha pasado? Si me caí en el primero, puedes hacerlo. Es mi última. ¿Sabéis lo que ha pasado? Tengo la ventaja sobre los demás de que soy nuevo en mi primera partida. Entonces, me dan más cancha, ¿sabéis? Que a los demás. Es normal. Me dan más cancha. Sospechan menos de mí, me tienen menos en cuenta, pero he jugado con eso, ¿sabéis? Porque yo sé que a mí me tienen muy poco en cuenta porque es que acabo de empezar a jugar. Entonces, como éste, no se entera de una puta mierda, ¿sabéis? Entonces, tengo esa ventaja. Cuando ya… ¿Ya ha muerto alguien, hermano? Vale. Eh… Claro que es, papo, eh. Soy el imán de desgracias, pero vi morir… Joder, otra vez. Hijo, vi morir, pero… Vi morir, o sea, vi el cadáver de papo en navegación. ¿Qué ha pasado? Perdona, que estaba muteado, Concho. ¿Has dicho algo más? Eh… Y vos deberías saber porque venías de ahí y estabas vos solo. Capaz que tenías algo peor en el cadáver. ¿Quién? 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 Ibai. ¿Quién se hace ahí? ¿Ibai? ¿Dónde? Espera, espera un momento, Concho. ¿Dónde has encontrado el cadáver? En navegación, a la derecha de todo. Vale, yo estaba con negro en almacén. Estábamos los dos en almacén abajo. Sí, sí. Entonces, tiene que estar… Tiene que ser. ¿Quién estaba por ahí contigo? Eh, Ibai. ¿Te has cruzado con alguien más? Con Ibai. Con Ibai. Con Ibai, estaba con Ibai en el medio. Ibai se ha desmontado muy tarde, ha dicho, ¿eh? Sí, eso es verdad. Sí, ha hecho la de que tenía apagado los cascos. Hostia, eh. Cuidado, eh. No sé, yo sé que negro no puede ser porque estaba conmigo en almacén abajo. A ver, Ibai no está ni defendiendo. No, estaba hablando de que Barbe tenía que tatuarse con este hombre y no soy el asesino. Te lo juro. ¿En el medio mataste a los demás, chicos? Vamos, pero está. No, yo esquipeo. No, esquipeamos, esquipeamos. Yo tampoco tenía ni idea. Bueno… Me han matado demasiado rápido. Es que así de primera es muy raro, tío. Concho tampoco ha dicho mucho más, así que… ¡Hala, hala, hala! ¿Quién se había ido en esa dirección? ¿Y dónde está el cajón? Voto de Goncho y de Werly. Perfecto. Goncho y Werly. ¡Goncho y Werly! ¡Huerzo ya con Werly, que ya está votando, eh! ¡No, no, no! ¡Va a sacar gente, eh! Pregunta, señores. ¿El impostor puede reportar cadáveres? ¿Cadáveres? ¿Sí o no? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Parece lo que usa el Shroud para practicar el aim. Vale, son 20, joder. Te tiras aquí un rato, eh. Ah, el impostor. O sea, ¿yo puedo matar? Coño, lo llego a saber. ¿Yo puedo matar y reportar el cadáver que he matado? Vale, vale. Puede hacer ahí la… La 13-14, tío. No lo sabía. Vale. Claro, yo creía que si tú matabas y tal, pues no podías reportar. Barbie piensa que hayas matado, eh. ¿Cómo, cómo, cómo? En la escala de actividad estábamos, Concho y yo. ¿Quién ha reportado esto? Yo. Y he visto a Ibai entrar. Escúchame, repito otra vez. Perdona, ¿dónde estaba el cuerpo? Eh… Hay dos acusaciones para Ibai, eh. Concho. ¿Qué? Vamos, tío, no se defiende. Es lo que más me traía a Ibai, eh. Yo estaba con Canegro… Pero porque se habla por turnos, tío, si no se va a colapsar. Bueno, Ibai, si tú te pones a gritar cuando sale la polla. No venga… Bueno, me pongo a gritar la cabeza de la polla, pero llevo 14 horas de directo. Con un 2 de mod en la pierna, hijo. Eso es verdad. Vale, vale, escúchame. Vamos a darte descanso. Yo he salido de ahí, me he encontrado el cadáver y justo al este. Pero… Yo le tiraría. Vamos a darte descanso. Es que es más obvio, tío, no sé. A ver, ya lo has visto dos veces… Ha matado a uno… Es una… No confiero en mí. Yo vi cómo… O sea, no lo vi cómo me mataba, pero estaba ahí solo… Sí, yo también pienso que es Ibai. Yo pienso que es Ibai. Eh… Joder, que es buena mierda. Que flipas, tío. Alastar, chaval. Me apetece que perdáis, la verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, Mr. Vicky, eres campeón. Joder, si has acertado. Sí, pero a ver. No, pero es que si no hemos acertado, se complica algo. Ya. Eh… No sé qué decir. Ya. Yo lo veo bastante claro. Yo pienso que es él. Barbe no es. Barbe está conmigo otro rato. Y el otro… Y el otro que creo que es… A ver, Goncho estoy seguro de que no es. Juan… Estamos callados… No sé. Bueno… Juan ha respirado de manera irregular. Puede que sea el traidor. Aparte, el otro día vi una foto suya y tenía la uña un poco más limpia la del medio que la de al lado. Entonces… Puede ser… Puede ser el traidor. La verdad. Fuente. Mis cojones morenos. Fuente. La Cibeles. Fuente. Créanme. Este minijuego es una mierda, hermano. He dado un clic a una cosa, tío. ¿Cuántas tareas me faltan? También te digo, los que han hecho el juego. El HUD… Madre de mi vida, ¿sabes? Qué horror, tío. ¡Acaba de morir alguien! ¡Acaba de morir alguien! ¡Me ha saltado sangre! ¡Mamá! Hay dos asesinos todavía. Vale. Bueno, yo no he reportado, pero he visto algo. Ahora hablo. Nos tocó negro y hemos reportado. ¿Por qué lo hemos visto? ¿Los dos han reportado negro? Sí. Yo estaba al otro lado de la puerta y me ha saltado la sangre, tú. No venía. Escúchame una cosa, vamos a ver. Necro, tú has visto el mío que yo, ¿verdad? Sí, Juan. ¿Qué? Y yo… No, no, no. Vale. Yo he bajado por el almacén, con negro hemos visto el cadáver y yo… Escúchame. 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 Estaba pasando por el pasillo. Se me ha cerrado la puerta en la cara y me ha saltado la sangre. Yo no he sido. Tú sabes, no te lo crees ni tú. O sea, te hemos visto los dos. Necro y yo, chaval. Vale, son Necro y Revenant, hermano. Ya estaría. Fácil. Escúchame una cosa, tío. Voy por el… Voy por… Déjame defenderme. Voy por el pasillo, se me cierra justo la puta puerta porque quería pasar y me salta la sangre. Por eso he saltado cuando ha votado el cadáver diciendo, vale, no he reportado yo, pero tengo algo que decir. Porque yo he visto la puta sangre, no he visto el cadáver. Ya, si me quieres creer… Que nos has visto llegar detrás tuya. Vale, tío. Y sí, estoy yo al otro lado de una puerta y me estás acusando tú y Necro y estáis los dos al lado. Vosotros dos… Para, para, para. Vosotros dos estáis en el sitio del cadáver y yo no. Y me acusáis a mí. No me toquen los huevos, Revenant. No me toquen los huevos. Yo voy a votar a Revenant ya que a Necro, pero también lo pienso… O sea, tenemos que matar a alguien porque hay dos asesinos y si ahora nos matan, hemos perdido. Hay que matar a uno, ¿vale? Entonces hay que votar a uno. Yo votaría a Revenant, tío. Revenant, hermano. ¿Me puedes escuchar un momento? Sí. Con Necro y yo acabamos de ver a Juan. Vale, pero ¿sabes qué pasa? Que hay dos asesinos y sois dos que están conchabados contra uno. Entonces, a mí me da la impresión… No se entera, tío. Por si… El mejor es tuyo, Juan. El mejor es tuyo, Juan. Yo no he seguido porque he estado con Wesley toda la partida. Y votáis. Yo os digo que Necro y yo acabamos de ver a Juan. Revenant, hermano. No. Revenant, hermano. Yo voy a votar a Juan porque es que lo he visto. Escucha, yo te voy a votar a Juan. Yo a Revenant. A Revenant. Barbe, porque estaba yo en el otro lado de la puta puerta, tío. Os vamos los dos a la mierda. Sois cojonudos. Bueno, si hemos perdido, hemos perdido. Me ha convencido yo, Juan. Ah, que a mí no me echan. Estamos fuera. Cómo me he librado, loco. Cómo me he librado. Y eso que yo no he sido, ¿eh? Pero cómo me he librado, hermano. El negro, tío. Es el puto negro, tío. Era el negro y no el Revenant. Uno de los dos ha sido. Muchos hagan las tareas. ¿Se ha metido alguien? Vale. ¿Podemos matar a Necro y ganar? Sí. Eh, bueno. O sea, por la puta cara, ¿no? Vale. Hombre, por la puta cara, no. Estaba súper ofendido. Estaba súper conchavado con Revenant. Estaba en la habitación y Juan tenía razón. Es que no soy gilipada. Lo he visto. Y te vuelvo a repetir. A Goncho le pude matar 20 veces y no lo he hecho. Y él lo sabe. Pero, tío, esa excusa ya no vale, hermano. Porque pueda matar a alguien no lo vas a hacer. Yo me he esperado cuando he jugado de traidor, ¿sabes? Voy a estar, voy a estar, que he estado con él 20 veces, a no matarle. Pero tú soy gilipada. Puedes, tío, estar 25 y no matarle. El Juan este me ha visto quedando y me tiras a los cojones. Yo lo voy a votar. Vale. Vótame. Claro que te voy a votar, Juan. Yo te voy a votar a ti, hermano, porque eres tú, tío. Sí, Juan, no se ha acusado a vosotros. O sea, es que... La verdad es que no entendí qué pasó en el anterior. Obvio, obvio. Tipo, no entendí qué pasó en el anterior. ¿Quién se encontró con el cadáver? Era Canecro y... Y yo también he visto el cadáver, pero yo he visto la sangre, hermano. Me ha saltado un píxel de sangre porque estaba al otro lado de la puerta. Yo no he podido ser. Ha sido Canecro y habían juntos. Es el puto Necro, tío. Ahí está, o sea, ya lo puedo decir más, chicos. O sea, Barbecue y Juan estuvieron juntos todo el tiempo. No, yo estaba solo. Yo no he estado... Yo no he estado... Yo no he estado con Juan en toda la hora. En ningún momento he estado yo con Barbe. Dame caso, Goncho. Nos quitamos a Juan de en medio y ya está. Mata Canecro. ¡Qué descarado, tío! Es descaradísimo. No confío en nadie ahora. O sea, creo que... Lo único que confío es Canecro, pero tampoco confío ahora. Espera, Goncho. Confía en el más descarado. Confía en... Goncho, Goncho. Si hubieran los asesinos, habríamos perdido ya. Solo queda uno. Sí, sí. Eso seguro, eso seguro. Goncho, es Necro. Por favor. Bueno, capaz que Necro me hizo una jugadreta, pero... No, no te la he hecho. Es Necro. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien jugador! ¡Bien! ¡Bien jugador! ¡Bien jugador! Anda, que manda cojones, tío. Juan, me llevas a engañar, tío. No, no. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Escucha. El Necro y yo hemos cerrado... El Necro y yo hemos cerrado el almacén y hemos matado a otro. Y a mí, hermano. Teníamos que acusar a alguien, tío. Ya, nos hemos quitado al Ibai, el primero. El pobrecillo. Ha sido él. Perdón, Ibai. Juraba que viene. No, no, ya, ya. Pues a mí me da pereza ese plan… Todos contra mí, barbe picao, porque no sé qué de los emoticonos… Revenan y Necro. Revenan y Necro. Yo estaba jugando bien. Ya, ya, pero que… Kencro se nota cuando es impostor porque habla el quintuple que cuando es tripulante. O sea, es que se le nota… Cuando me habéis matao, he dicho en el chat… Respóndeme con emoticonos. Es Kencro… Y todo el mundo… Yes, 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 yes. Es que Revenan y Necro se han cargado a alguien, tío, y a mí me han cerrado la puerta y me ha saltado una gota. No nos quedaba otra, Juan, que acusarte. Claro, por eso estaba clarísimo que erais los dos. Estabais los dos a tope conmigo. He cerrado el almacén, Necro se ha cargado uno y yo a otro. Los dos a la vez. Le habíais hecho muy exagerado, eh. Revenan. Sí, quizás sí. Revenan. Tú estabas haciendo… Escucha, pero te digo una cosa. Si votáis a Yohuan… Sí, sí. Si votáis a Yohuan, ya he ganado. Estabas haciendo… Era el único que lo había visto, tío. …minando la TAS de arriba. ¿La TAS? ¿Cuál? Lo de la misión. Estás puesta… Como que estabas haciendo una misión. Y has subido la barrita verde y te has ido. Sí. ¿Estabas esperando a que subiera la barrita? No. Ha sido casualidad. Hostia, me cago en la… Necesito un abogado, señores. No me acuerdo del 98% de lo que estudié en la carrera. Por desgracia, tío. Porque el almacén ha entrado necro. He visto que has entrado tú. Soy un mierda. Entonces, he cerrado el almacén necro. Se ha cargado uno a otro. Muchas gracias. Pero da la casualidad que Juan… No lo he abrasado por ahí. Porque va a matar el primero todo el rato. ¿Cómo quieres que hable, Ibai, cabrón? Has tenido una potra encima que te cagas. Porque te estaba echando el ojo y has subido y te has ido. Y he dicho, vale, es inocente Revenant. Y a los cinco segundos de decir que es inocente Revenant, me la clavas por la espalda. Sí, sí. Cerrado el almacén necro. Doble kill. Oye… El concho se pira. Somos el reto. Gente, no. Yo también voy a abortar, eh. Yo me quedo. Yo me he echado a la última. Yo me voy a ir bien. Necesito comer algo. En ese caso, me voy. No, no, no. Solo un gas. Juan, déjate dos pillas que mañana hay que entrenar, eh. Yo haría una más. Una más. Una más, negro. Una más. Vale, una más. Una y a dormir, venga. Una más. Venga, solo una. Solo una más. Escucha, poned un killer solo. Si somos ocho, un killer solo. Dale. Un killer, pero bajarle el CD, que bate más rápido o algo. Es que está… Un solo killer, me parece, ¿no? Así le daba más chance. Un killer solo, me parece durísimo. Pero con ocho, con ocho… Como está el sistema este, que no sabemos quién es… Bueno, como queráis, eh. Está bueno, sí. O poned un killer y que se sepa… Bueno, claro, es verdad. Somos nueve, eh. A ver, si es uno, da igual. Nada, está ahí bye, está ahí bye. Poned dos. Ah, somos nueve, entonces. Si, poned dos y hace que se me ha anticipado… Pero ¿quién nos ha ido, entonces? Revin se ha quedado. Eh… Yo me quedo, pero… No sé qué estamos haciendo. Yo he cerrado directo y todo, o sea, me quedo una más y me piro. Vale. Es que queréis hacer esto mal. Pues una partilla. Nada más mata al primero, tío. A ver si no puedes abrir todos los monitores, eh, crack. Qué hijo de puta. Cómo te hemos reventado. Nada más. Muchas gracias, Corchonero, Freedom Gaming, por el Prime. Horvath, gracias por los 13 meses, tío. César, gracias por el Prime. Macrox, gracias por los 9 meses, tío. Antonio, muchas gracias por los 3 meses. Grandes, tío. Muchas gracias a todos, de verdad. Por el apoyo, tío. ¿Se le ha pasado el server a otra persona? Ah, coño, que lo tengo yo. Estoy gilipollas. Venga, le doy a Start. Sí, dale a Play. Bueno, espérate que hay que mutearse, coño. Me pone concho desde que en tu otro error. Sí, me saco el server. Dice... No sé. ¿Salimos? Sí, sí. Que la cree otro. ¿Entra la misma? Me quiero morir, amigo. Joder, tío. Por una vez que hay post-door, tío. Me cago en la mano. ¿Quieres entrar la misma o hacer una nueva? Voy, pongo una. Pongo una yo. Vale, vale, vale. Yo es que ni... ¿Vale? ¿Ahí? Sí, sí. Oh, mira. Pregunta palabra. A ver... Ok. Let's go. Estoy poniendo las cosas nuevas. Hoy va bastante mejor el juego, ¿no? Sí, muchísimo. Ah, ¿ha ido mal estos días? Sí, no podías entrar. Tenías que spamear las teclas. Tío, y tiene crossplay con móvil, ¿no? Vale, debería estar bien. O sea, el juego está disponible para móviles. Sí. Y se puede jugar cruzado. Y se puede jugar con PC, sí, sí. ¿Puedes también cross cross? Sí, sí, sí. Pues por si voy a ir meterme en la puta cama, gente. Ahí está, claro. Puedes jugar en la cama o cagando, tío. Vale, qué copado. Y... Puedes jugar mientras comes y cagas también. Mientras comes, cagas. Y te masturba, si quieres. Pasa que si juegas el solero no lo puedes monetizar. No vale la pena. ¡Go, go, go! Me tienes que zingar el... ¡Go, go, go! ¿Estamos? Vamos. Vamos, sí, estamos. ¡Bueno! Ay, papito. Bueno. Silithur, ¿por qué me sigues tanto, tío? Alguien nos ha muteado. ¿Yo? Yo estoy muteado. Sí, vos. ¿Qué pasa? Vamos, mutate de nuevo. Tripulación. Tripulación. Mutate, mutate, prepara algo. Tripulación. Perdón por... El llamado tan temprano. Joder, tío. Me encontré con un cadáver y con Werly corriendo descaradamente al pasillo. Y bueno, o sea, me toca reportarlo porque es lo que corresponde. Estoy todavía un poco shockeado. Puedo hacer una pregunta. Última pregunta que hago de noob, ¿vale? ¿El que mata puede reportar? Sí, sí. Vale, es correcto. Ah, vale, vale, vale. Esa pregunta... Escúchame, no es coña. Yo a Revenant ni lo he visto. Werly, Werly. Werly no sigue. Mira, yo voy a tirar un voto a favor del ratón porque juraría que lo acabo de ver a Revenant. ¿Quién lo está defendiendo? Por eso lo acabo de ver. Lo acabo de ver por mis ojos matarlo. Eh, papo, papo. Yo no he visto a Revenant. Y lo acabas de matar en mis ojos, men. Lo acabas de matar en mis ojos. Estabas sacando las hojas. Estabas sacando las hojas del motor. ¿Sabéis qué puedo hacer ahora? He preguntado que si el que mata puede reportar. Si yo ahora veo un cadáver, no lo voy a reportar. Porque si lo reporto, parece que lo he matado yo. Porque he aprendido que lo mato y lo reporto. Entonces, si me acusan de eso, diré... Es que si lo mataba, era muy obvio. Que como ya sé que puedo matar y reportar, que sí o yo. O sea, entonces lo que voy a hacer va a ser no reportar el siguiente cadáver. Men, lo mataste en mi cara. O sea, van a skipear de verdad. ¿Vamos a skipear un 50-50? Mmm... Tío, pero si esto acaba de empezar... No, no, no. Sí, porque es un 2 contra 8 ahora. No, un 2 contra 7. No, somos 9, ¿no? Me quedé discutiendo. Me quedé discutiendo. Me quedé discutiendo. O sea... A mí me va a ser lo mismo. Vale. Que no estaba muteado, tú. Le daba kill, tío. Mierda. Le he dado aquí el loco. Chicos, he tocado yo. Me he dado cuenta. 100 % de papo. Os explico por qué. Cuando he empezado la partida, estaba muy deslizao. Tardaría en la misión. Y cuando doy, no. He empezado las hojas, pero ni le he acabado. En plan… Mira, siendo la última partida y viendo que este tío está montando un pollo que flipas, yo votaría a todos a Werlyb, la verdad. Sí. Porque… Aunque ya es lo típico. Papo dice que es Werlyb. Werlyb dice que es Papo. Ya de quién te fías. Cuente, cuente. Perdón que te interrumpa, Ibai. De hecho, no debería interrumpirte si estás señalando con el dedo aquí. Perdón, perdón. Werlyb, Werlyb. Me acabas de acusar. He tocado el botón yo, chicos. Quedan 10 segundos. Werlyb, me acaban de acusar. Te vi matar a una persona. Recién quisiera tocar el botón para volver a acusarte y, de casualidad, se corta la luz en todo el lugar y después, automáticamente, citas una reunión para acusar. Vale. ¿Puedo tocarlo? Yo ya sé lo que voy a hacer vos. En principio de todo, él dijo… Pilla a Werlyb en las hojas… Quedan a Werlyb, por favor. No, me equivoqué. ¿No lo agoté? Ah, sí, sí, sí. Bueno, Werlyb, defiendete. ¿Qué decías de que estabas preparado? Escúchame, él dijo algo de las hojas, da igual. Soy tonto. Soy tonto, chicos. ¿Qué dijo? Bueno, vale. ¿Matamos a Papo ahora? Escúchame. No, no, chicos. He muerto. Porque la única persona que ha podido verme en las hojas… Vale, matamos a Papo ahora. Vale, matamos a Papo ahora. Chicos, por cierto, soy tonto, tío. No era yo. Pero bueno, gracias por votar. Es que has montado muchos shows, quitando la campana y todo. Es que… Me gusta… Me gusta… Me gusta que sigas roleando… ¿Y Reven? Reven, ¿por qué me votó? Eres tú, Papo. No te lo digo. ¿Cómo? Tendría que haber votado yo a Papo. Confío. Tendría que haber votado yo a Papo porque no se iba a eliminar y me cubría las espaldas, tío. Si yo votaba al traidor, tío… Tendría que haber votado al puto Papo, tío. Mute, bro. ¿Esto qué es? ¿Reactor? No, reactor no me gusta. Útate, papo. No. Bueno, yo por mí siempre soy de los que piensan que hay que hacer caso a los muertos. Vamos a votar a Papo. Werlip se ha ido con la verdad por delante. A la desesperada. Creo que no hay una prueba más fehaciente que esa. De un muerto diciendo, me matáis a mí, pero matad al otro por la tripulación. Pero, tío, ¿y si ha sido él y falta uno, sabes? Quiero citar un ejemplo de la partida anterior en la cual mataron a un compañero y me metió un voto a Reven diciendo que era su compañero y no era su compañero. Estoy defendiendo mucho a Papo, eh. Me estoy colando. Quiero decir que me parece muy extraña la actitud de Don Ibai, que en la votación anterior sugerió eliminar a Werlip. Dijo votar todos a Werlip y ahora dice votar todos a Papo. Si me permites, Papo… No, no, no. Si me permites… 45 segundos. Sí, sí, te permito. Espera un segundo. Dijiste voten todos a Werlip y ahora decís voten todos a Papo. Esto es lo que quiero decir. Si me permites, me gustaría recitar una parte de la Biblia. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmos 121, 7-8. Si con esto no votáis a Papo… Sí, sí, me voto, me voto. Yo esquipearía por una cuestión de… Ah, Gocho, que no te viene de… Pero es que sacar más gente me parece necesario. Tío, yo es que no sé, no he visto… Dale, dale, dale. ¿A quién, a quién, a quién, negro? Papo, papo, papo. Yo esquipeé porque realmente… No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. ¿Hermano o qué…? Venga ya, negro, coño. Acuéstate, hermano. Yo sí creo que es Papo. Yo quiero ir para allá. ¿Aquí? Gocho está ahí mirando. Gocho está mirando… Gocho sospecha de mí. Gocho sospecha de mí. Gocho sospecha de mí. Gocho sospecha de mí, está muertísimo, Gocho. Gocho sospecha de mí, Juaneiro. Necro Necro No me lo creo No me lo creo Si estáis tan convencido Hemos perdido Pero escucha Así de fácil, ¿sabes? Y ya está Son el puto Necro Y el puto Ibai, tío Es que siempre hacéis lo mismo, hermano Pero sí disfruta bien ¿En el tiempo? Mientras lo votamos No lo hayáis Habla dicho Juan primero Que es el que El que vimos todos matar Y después me cuentan Por qué me quieren sacar a mí ¿El que vimos todos matar? Papo, si yo he pasado A un cadáver y estaba Enfrente de Necro Y lo he intentado reportar yo Pero lo he dado el Necro antes Juan, te vi matar al cuerpo Vale, es Papo Papo es seguro Papo es uno seguro Pero a mí no me voté Y por favor Que yo no soy, hermano No seáis tontos Uno es el Papo seguro ¿Tú qué dices? Sabe que no puede Vamos a volver a matar Yo te digo que es Y yo, Juan Es el que más dudas tengo Y ahora que Y de Papo estaba seguro Y ahora mismo Sigo seguro Sigo seguro De que es Papo Qué penoso Vale Dame una ronda Dame una ronda Por lo menos Para demostrarlo ¿Sabes? No, no, no Escuchadme una cosa Votamos a Papo Que alguien le dé al botón Y yo, Juan No tengas la instrucción Yo voto a yo, Juan He confiado a alguien A la peñita Dadle a la bocina ahora Por favor, que yo no puedo Tengo cero usos Y votamos a Papo y ganamos Y ya está Venga Pero, ¿por qué Estéis tan seguros? Porque está Por seguro Votad Dadle al botón Votamos a Papo y ganamos Muy descarado Muy descarado ¿Y lo habéis visto vosotros? Ha sido muy descarado Ha sido muy descarado Ha sido tocantoso Sí, sí Y antes no me muteé Tampoco Es que eso no lo sé Si lo sabéis Pero cuando estaban diciendo No te estás muteando No estaba muteado Yo, tío Me han escuchado decir Tendría que haber votado a Papo Me han escuchado, tío Porque no estaba mute Pero vaya, que no me han pillado Por eso Me han pillado Porque me han pillado Matando al tío este aquí ¿Sabes? Vale Votad a Papo y ganamos Ya está ¿Cuál es el motivo Por el cual me quieren votar Y por cuál ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Papo ¿Por qué? Por Wernie Porque ha habido un muerto Que ha habido un muerto Que te ha acusado Y ha dicho Matadme a mí Pero si me matáis Hostia, lo que estoy viendo ahora mismo Con mis ojos Pero si Es que no me he muteado Porque el puto botón del ratón Que tengo asignado para mutear A veces no funciona Yo le he dado Pero no lo he reconocido Le he dado más fuerte Y entonces sí Es que le he cagado Pero vaya, que no me han pillado por eso Me han pillado porque Lo he hecho automático ¿Quién crees tú que es, Papo? Comiste a Papo con Wernie ¿No? Porque hubiésemos que no había parido ya A ver Yo no tengo pruebas De nadie La única persona Que me hace dudar Que todo el tiempo Está insistiendo En que maten gente Si va Caíste en el viejo Truco de la Superglu Botad a Papo, por favor Necro, ya está Ya está Chicos, van a perder Has caído Has caído Has caído Papo, has caído la trampa Tengo que hacer mi level 4 Sí, una polla Dice Yo del que dudo Es del que me acusa Claro, no te jode Felicitaciones, Ibai Felicitaciones Ey, mira la victoria Necro, mírala, eh Mírala, mírala, mírala Estoy seguro de que lo hemos hecho bien Claro que lo hemos hecho bien O sea, yo por lo que he visto Por los demás Vosotros lo estabais haciendo bien Voy a decir una cosa solo Papo es Let's go No lo voy a decir una cosa Papo es La rata Más grande Más grande He visto En mi puta vida Juego Se acoge Me parte el cuello Me reporta Dice que es Werly Se lo inventa Porque lo ha visto por ahí Dice que es Werly Y luego dimacusa a Juan Para que le maten a él Que es su compañero Grande negro, eh Grande negro A ver Pero Papo ha hecho todo Ha dicho que era Yohuan Que lo ha visto él Ha dicho que él Ha visto Yohuan Que era Werly Que me ha matado a mí Me ha matado a él A arreglarnos lo del oxígeno O sea, una locura Ha dicho Yo te he visto Y tú a mí no Si yo fuera asesino Le veo desde 8000 metros Claro, es que el asesino Desde más grande ¿Qué gran asesino se ha perdido? Werly Casi no me vota Reven Te lo digo Qué gran asesino se ha perdido Reven, te compré Reven, una ronda más Y votabas a Ibai conmigo El mejor momento de esa partida Ha sido Juan Diciendo Darme una ronda más Y lo arreglo Que os parto el cuello Yo papo Creo en una cosa Creer a un muerto Es muy fácil Cuando un muerto Cuando ya está muerto Eso hay que sacarlo No puede ser que maten a alguien Y que se vaya gritando Bueno, votenlo No es muy una ronda En la ronda Le va a arreglar con el cuchillo No, Juan Hombre, no No, claro Pero es que papo No puedes matar a alguien Si hay dos personas Porque si no O es uno o el otro En modo Betis Claro, como asesino Lo que no puedes hacer Lo matas y dices Ah, ya está Yo he visto a Juan Y cuando le hemos tirado Sabía querer Porque le he visto 100% Y Werly al no ser No me he quedado Que sí, negro Que eres muy listo, tío Es que Ibai me ha votado Por tocar el botón Pues bueno Si toco el botón me votan Pues no lo tocaré más en mi vida Ay, Dios Es que Werly y Pemos Más partidas, chicos Estamos reventados Está guapo, eh No hemos podido jugar Tan tryhards Como podríamos jugar Otro día Vale, pues yo voy a Terminar también por aquí ¿Vale, chicos? Bueno, señores Buenas noches Buenas noches, gente, tío Un placer, caballeros Venga, buena noche Muchas gracias Ha estado guapo, eh, tío Esto ha sido un calentamiento Para el sábado, eh Esto ha sido un calentamiento Para el sábado, tío Se viene Ojalá funcione bien El crossplay y tal, tío Ojalá funcione bien, tío Porque si no funciona bien Cagadiña, tío Cagadiña, cagadiña Tocarla verlo resubido Muchas gracias, Balu Eh, lo resubiré Sí, gracias, TX Zetafuria Beneko Sulemán El Howie Ertito Lidia Mario Sanse 8tier Rafa Juancho Corchonero Y Freedom Gaming Y Chemnas Muchas gracias por el Prime, tío Eh, señores Me voy a ir Porque mañana Por la mañana Tengo una cosa importante que hacer Que no voy a decir lo que hay todavía Pero bueno Ya lo sabréis Por la tarde Hacemos el La práctica para el Rivals Y el viene Rival, ¿vale? Sé que lo de la peli Al final lo hemos hecho Pero me han invitado a jugar esto Espero que no os moleste, ¿vale? Lo dejamos para otro día No pasa nada La peli la vamos a ver seguro, ¿vale? Pero es que hoy me han invitado con esto Y yo qué sé Tenía ganas de probarlo antes del sábado Muchas gracias a todo el mundo Como siempre Por las suscripciones Por los follow Por todo Hacemos un raideo Somos mucha gente, ¿eh? Rápido, rápido Hacemos un raideo, tío Buenas noches, Albert Oh, shit Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué bueno soy Coño, ¿este quién es? Qué susto, tío Eh, hacemos un raideo Among Us Espectadores Que haya un chaval Jugando con una persona Porque este Among Us No quiero raidearlo en verdad Porque Si está jugando Es que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿A quién hago, tío? Al Papo Pero Papo tendría mucha gente, ¿no? 18.000 personas El Papo, tío Se lo hago a Papo Pero me ha traicionado, tío Bueno, está poniendo todo el mundo Papo, tío Pues venga, un raideo al Papo Papo MC Bueno, señores Que me piro, ¿vale? Mañana nos vemos En la práctica del Rivals Y poco más Gracias como siempre, tío Sois los mejores Descansad Buenas noches Y hacemos lo de la peli otro día ¿Vale? Que hoy, pues Había un cambio de planes Ipss ¿Vale? 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 ¿Vale?